Esta semana en Patria y Familia Así de sola me dejaron, a mí, en mi tan esperado cumpleaños No sé qué es de río Certificado de salud, diario, no estoy con... ¡Mirá con la firma! ¡Bien! ¡Qué momento! ¡Vente! ¡Ay! ¡Te vas a ir conmigo, que llegaste con ella! ¡No! ¡Para! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¿Estás peleando? ¿Allá? Toda la mano, toda... Ustedes lo pidieron, ustedes lo votaron Viernes de peluche, subíme la música, subíme la música Subíme la música y ponchámelos Ponchámelos a ellos ¡A ellos! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡No a mí! ¡A ellos! ¡Arranca! ¡El señor! ¡Lucas! ¡Espada Forá! ¡Woo! ¡Ay, ya! ¿De quién es la campera de Tini? ¡Woo! Devoró, 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 sigue ella, ella, de Parque Patricio para el mundo Algunos le dicen la pistolera, otros le dicen la cuchillera, yo le digo, Anita ¡Espósito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Está mal la canción! Pero perdón, sigue ella, sigue nuestro bombón asesino Sigue... ¿Pero va a desfilar o está en el velorio de Nadie Dice Nada? ¡Fuerte el aplauso para Cami! ¡Más allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Estás esperados? ¿Se puede decir? Manuela no estaba el año pasado, pero igual me dice sí, claro, sí, sí, sí Muy esperado ¿Santi, vos lo estabas esperando? Sí, obvio ¿Coni? ¿Buda? También, sí, sí ¿Buda? No te lo convencido ¿Lo estabas esperando a él? Sí, a full, a full Al hombre del dinero, al hombre del capital Al que lleva y trae, porque por algo vino ese su nombre ¿Sabías que le decimos así por eso, no? No, nunca me explicaron porque... Es así, el único, el señor... ¡Topo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! En topo que está Chocho, que hubo temática peluche, ¿eh? ¿Quién la tinguió? ¡Woo! ¿Quieres dar agua? No me entra pelucho, viejo Che, ahí, Auris Acá, toma ¿Pero vos no tenés? Ahí va Che, ¿alguien me presenta? Porque no, no... Yo quiero desfilar también Yo te presento, tranquila ¡Pobrecito! Se puso la campera de Lali Él quería mostrarla Yo dije, todo hoy es de Lali ¿Para qué te pones lo que se va a hacer a desfilar? ¿Cómo? ¿Para qué te pones auriculares se va a hacer a desfilar? Bueno, ahora me lo saco Quería decir, todo hoy es de Lali Espósito, ¿lo sabían? Sí, nos esponsorió Estilismo by Lali Ahí va a Anitta Qué raro Yo les quiero lo que debe ser el depósito de vestuario de Anitta Vivo adentro de Taflendo Este lo usó en una marcha del orgullo Sí Iconic 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 El de Anitta Se ven, ¿eh? El de Anitta está muy bueno Mercado libre, olvídate ¿Cuál? Ah, ¿tiene apagado en mí, Anitta? No sé Ah, no, ahí está, ahí está prendido Yo, este es mi Cumplí Ah, mirá ¿Viste? Me ocupé de traer Che, ¿me presentan así de filo? Sí, yo te presento Dale Él Viene también de Parque Patricios Como Lali Como tantas estrellas argentinas El mejor conductor de Luzu TV Gran conductor de vivir siendo Él es Fede Paco 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 Ha, ha We're young brother, girl And have we got No, Pélek Pélek Get ready Or you lonely girl And leave those Brothers at home Alright Es una chiara, se perdió una chiara Ah, una intrusa No, así no Mueva, Ana Chiara, muestre la teta Pero claro que sí En la historia ¡Ay, pero qué entrada! ¡Wow! ¿Qué tú lo estabas preparando para lo que hiciste tallando? ¿Hasta qué he llegado? ¡Topo, bienvenido! Gracias, estoy nervioso, boludo ¿Por qué estás nervioso? No sé, no sé ¿Qué pasó? O sea, de repente vengo y hay cámaras última generación Dos productores Un sonidista ¿Qué tres productores? Cinco personas, boludo Muebles nuevos Sí, sí, sí ¿Tan caro era yo? Sí, todo lo que se gastaban en tu sueldo lo invirtieron Bien Creció, creció el uso Increíble Agarré la época La época de la obra, la agarré La agarraste La época medio piloto Yo agarré el estudio que me cagaba de calor, boludo Vos construiste esto Y cuando lo construiste Lo disfrutó Cami Mayán Lo disfrutó Cami Mayán Gracias Bueno, yo también Pero yo también estuve el año pasado de invitado Ah, bueno, ahí aportaste Construyendo un poquitito De a poquito De a poquito Un poquito Un poquito Sí, ¿de verdad estás nervioso? Está nervioso Ahora ya no Vos no tenés que estar nervioso Ahora ya un poco menos Nadie te va a incomodar acá Nosotros queremos que vos la pases bien Solo hay una sección que se llama Incomodando al invitado Pero bueno, es muy grave ¿Hace cuánto estás tomando merca? No No estés nervioso Antes de salir Al aire Solo cada tanto Y arranqué Che, vos sabés que acá hay un equipo nuevo Hay tres productores Tenemos Porque se ve que hay dinero para tirar manteca al techo Hay mucha gente Manuela, que es la futura MILF La que tiene la remera Future MILF Literalmente Tengo una excusa para esto Una excusa para que si no te acuse de nada No hay excusa Es una remera Bueno, lo dejo pasar Lo dejo pasar Ah, querías explicar la remera No Quería explicar que a mí ya me da vergüenza ponérmela Y tú te la pongo Para no No Yo te veo bastante cómoda con la remera No, le escribo a Connie y le digo A mí ya metés la campera que me vi en tu casa Si me tapo ¿La trajo? Obviamente que no Ella me quería explotar Ah, Connie es tremenda Pero que no tenías más Tanto más para lavar la remera Qué rara Qué rara la excusa Fefe Bonjorno Que es nuestro productor Tiene ahí un tapado El único que se quedó con el tapado puesto La verdad Me encanta No, yo lo tengo puesto Aparte trajeron un productor de la tele No Sí No, pero Fefe es multimedial, eh Fefe es multimedio Fefe es productor de Twitter También tiene su programa de streaming Sí Productor de Twitter Sí, produce todo Trabaja para Twitter, Fefe Productor de Twitter Elon Musk Y ahora está también en la tele Esto está un poco de todo, Fefe, ¿no? Sí, sí Estuve ahí bancando Patria y Familia Que fue mencionado en LAM Ah, ayer nos levantó LAM Sí Sí Muy gracioso, chicos A mí me encanta Es arte conceptual Cuando lo dijiste Lo mandamos al grupo Y dijo Para mí es arte conceptual Y yo coincido totalmente Yo sé lo que somos Como el caballo de Troya Porque es como que hablamos Temas en serio No termina bien esa historia El caballo de Troya En los medios Porque vos prendés El programa de María O'Donnell Y estamos hablando nosotros De un tema serio Pero disfrazados de Peluche De peluche, ¿entendés? Asado La de María O'Donnell Fue el asado El asado, claro Ayer nos levanta LAM Y estábamos todos vestidos de viudas Claro Y preguntaron Encima Porque uno tiene que dar Explicaciones después Claro ¿Qué te dijo, Ángel? ¿Cómo empiezo a explicar Porque los conductores Cambiaron de programa? Es rarísimo Encima tenés cinco minutos Bueno, yo digo Ya está Dejémoslo ahí Yo lo vi Yo lo vi Estuvo bueno Bueno, está Ana Chiara Que ya la conocés Topo Ana Chiara sí Y la chica del lado ¿Quién es? Una colada ¿Cómo? Piña colada La asistente de CM Ah, ¿Quién asistente Ana Chiara? Claro ¿Cómo es tu nombre? Mer Ah Ella es la famosa Mer La cheta La cheta La amiga cheta de Cami No cheta Me están Me están difamando No soy para nada cheta ¿Vos sabés que Antes de entrar al aire Yo le digo a Cami Che, es divertida A tu amiga Mer Y me dice no Igual Yo igual coincido Yo dije, bueno Para ver si puedo hacer Un personaje de Mer No, me dijo Es graciosa Y yo tipo Nosotros no nos dedicamos Al humor Claro, no, no No nos destacamos Por graciosas Yo pensé que vos Eras humorista Claro, boluda Entraste a cubrir la cuota de humor Ay, me parece que no está como bien cubierto No, nos reímos de nuestras desgracias Claro, sí Bien, bien Siempre, hace mucho tiempo ¿Cómo cuál? ¿Qué desgracia? No, no, no puedo empezar la lista Ah Es secreta No, pero sí hay desgracias ¿Tenés novio, Mer? No No, no, ya no sé Está soltera No, estoy soltera Perfecto Porque Santi Coma, nuestro sonidista Hola Santi, ¿todo bien? Que tiene una campera Animal Print Polémica Me encanta que empecemos a traer al mundo gay a los heteros Porque es vintage Dividir Esa tanta heterosexualidad Santi, ¿vos estás soltado o también? Es vintage Che, Mer, ¿y Santi te parece un chico fachero? Sí ¿Sí? Ah, mirá cómo ganó Santi Ah, de una Santi Coma, ¿vos te parece una chica linda? Chica linda, sí Ah, mía No, en dos segundos la meten un trío con Ana Chiara Otro Y el sushi Bueno, quizás a lo largo del programa puedan empezar a vincularse ¿Vos cómo lo ves, Camila, ese vínculo? Yo creo que puede ir bien Lo apruebo a Santi Coma Se puede cambiar de lugar y venir acá al lado mío Ay, Connie Me encanta, ¿eh? Bien produciendo, Connie Connie, con tal de no laburar, se aleja acá de madre la computadora Yo voy yendo, chicos De paso le das la compu a Mer y listo Te enseño a poner zócalos Y otro que, bueno, este ya lo conocés Es el Buda, que quiero decir algo Sí, el Buda, ¿cómo no lo voy a conocer? ¿Puedo hablar del corte de pelo? Se cortó el pelo un viernes, lo cual a mí me hace dudar de infidelidad Es de infierno Gato Es gato cortarse el pelo un viernes Yo te puedo explicar una cosa Mirá, primero le quiero mandar un saludo al Lini Yu, que me cortó el pelo, que es mi amiga ¿Quién? ¿Está tirando un chivo? ¿Está tirando un chivo? ¿De puta? No puedo creer, no cambió Me parece una falta de respeto Primero el comentario me parece un poco incisivo, ya demasiado Me corté el pelo ¿Perdón, mi comentario te parece incisivo? Sí, yo te explico Mi situación es que muchas veces hay que coordinar muchos horarios en el mundo de la paternidad Y yo podía hoy a la mañana Entonces, hoy me corté el pelo con mi amiga Lini Yu, que la pueden seguir en Instagram Llamen a la gente comercial, esto no puede ser ¿Cómo se escribe Lini? Lini con L y después punto Jung ¿Ustedes están cobrando por esto? El topo ya metió algún kilo Es obvio que el topo está cobrando también Nosotros venimos hablando de un par de cosas con el topo Es el dueño de la peluquería el topo Lini labura conmigo Y justo, perdón, quiero aclarar Justo hoy me podía cortar el pelo en ese momento de la mañana Entonces me lo corté y ya tenía el pelo ¿Es una chica Lini? Muchas explicaciones Sí, es una amiga mía, es mi amiga ¿Coreana? No lo entendía, yo lo entendí ¿Es coreana? No, 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 es chilena Yo pensé que era una chica oriental Es chilena, no, no, no Yo no me refería a oriental Ailín se llama Pensé que, ¿viste lo de chica Lino? Ah, no, no, no Bueno, pensé que eras rápido y no No, no, yo estoy, soy lento, soy lento Chica Lini, por ejemplo Me faltó decir algo Sí ¿Qué? Bienvenidos al programa que les va a subir la tarde, patria Y familia Chicos, puede ser que los auriculares sean muy grandes O vos muy chiquita Claro A mí me quedan perfectos Claro, pero vos tenés otro tamaño Otras dimensiones Che, ¿tú vos ves Patria y familia? Sí, ¿cómo no voy a mirar? A ver, contame algo que haya pasado Vino Guido Zuller ¿Cómo? ¿Cómo? Guido es miembro estable Ya sé Pero bueno, yo estoy diciendo que vino, como que se sumó Porque lo veo Todos nos sumamos Pero pará, y contame algo más, a ver Andalo específico Eh... Se le salió un ojo a uno Creo que ha ido Ha ido Sí, me acuerdo ¿Estás tirando? ¿Estás tirando? Después hubo un muerto Yo le he pedido un parcial ¿Hubo un muerto? ¿Qué dice? ¿Hubo un muerto? ¿Cómo que hubo un muerto? Hubo un muerto ¿Te parece que seguiríamos así como si nada? ¿Falleció alguien del equipo? ¿Qué? No, acá si se muere uno de brazos Es como te hacemos un mes de programa Un mes de programa ¡No! ¡No! Chicos, hay que, perdón Hay que estirar las cosas Igual, si yo me muero Están autorizados O sea, quiero drama Quiero que llamen la atención Quiero mi cuerpo El cajón Acá En el medio El gloria en vivo El gloria en vivo Y que vayan pasando los programas Me encanta El año pasado En algún momento lo pensé Como, ¿qué pasa si se muere uno? ¿Qué se hace con la programación? No, y al otro día Yo creo que habría Qué lindo pensamiento Yo creo que si se muere un miembro de Luz Habría que hacer un día de duelo ¿Y que al otro día ya está todo bien? ¿Vos decís que lo quieto Va a dejar de facturar un día? Que caiga bien Te pone el loguito negro ahí acostado Y todo el día te tiran la programación Para mí es un día de duelo, chicos ¿Vos por qué no querés laburar un día más? ¿Se puede pegar las vacaciones el día de duelo? ¿Podemos arreglar ese día? ¿Podemos cambiar del día de duelo y tipo pegarlo a las vacas? No, es verdad que si alguien se muere A ver, también ahora hay que pensar En que la gente va a estar más conectada al programa Van a querer saber qué se dice Y bueno, la vida sigue El show tiene que continuar ¿Y si se muere alguien de producción? ¿Hay duelo también? ¿O es solo muerte? Medio día de duelo Es hasta las 5 de la tarde el duelo Viene después tarde de Tertulia Pacho, Dream Master Y eso sigue todo igual Arranca con las duquesas Eso es el horario que arranca la programación por producción Y si se muere Anachiara, no No No, ahí es un mes de duelo Un mes de duelo Yo no vengo Yo no vengo más ¿Quién es el que más duelo genera? ¿Más duelo? Sí Bueno, Okiato, estamos al horno ¿Quién es qué? El que más duelo generaría Es horrible la pregunta que está haciendo Okiato Okiato y empezaríamos todos a laburar para Flor Jazmín O sea, el segundo día la tenemos a ella Es verdad, es verdad Sí, yo creo que Okiato sería el que más duelo generaría Y sí Es el dueño Tampoco sé qué se haría Siento que habría como una crisis de No, pero alguien ya lo tiene que tener definido de antemano esto Hay una línea sucesoria Hay una línea sucesoria, sí Eso estaría bueno Carlito Leuco Habría que preguntárselo a Nico esto Claro, ¿qué pasa si se muere él? No Sí Es verdad, igual ¿Hay líneas sucesoria acá en Luzu? Y es una empresa, como cualquier empresa Yo me quedo con algo ¿Vos qué opinás? Si se muere Okiato ¿Qué habría que hacer? Cami Mayán ¿Cami Mayán? Bien Bancando la mía Pero tiene un mes y medio Ya queda a cargo Bueno, tiene licenciada en administración ¿Sabés? Y vos como gerenta general del Luzu ¿Qué es lo primero que harías? ¿Vos decís que Okiato está haciendo excels ahí? Gerenta general del Luzu, Cami Mayán ¿Qué es lo primero que hace? Podemos poner nuestro programa en el horario del otro día ¿Tres horas o qué querías hacer? No, dos horas Dos horitas Dos horas pero a las diez de la mañana Black time para Patri Familia De once a una Como que llegás a ir al gimnasio antes de venir Si te andás temprano Pero no tenés que andar tan temprano Puedes tener una tarde libre Banco ¿No? Banco Y ahí seguiríamos subiendo ¿Y qué más? Pero no podés solo hacerte carga de Patri Familia Bueno, pará Bueno, pero ¿Vos qué querés? ¿Tar de mi lado o no? Uh, se picó No, estoy de tu lado Te estoy haciendo una repregunta, Cami Por favor, tratemos los modos Porque esto es un espacio de laburo Sí, boluda, poste cinco modos No, a mí me pareció que vos me estabas queriendo decir Que no estaba planteando nada No, yo no Entonces, fijate No, cero Yo sabés que te aprecio mucho Para mí sos una silla fundamental de este programa Y no solo te quiero como compañera de laburo Te quiero como amiga Entonces me sorprende Que por un simple comentario Te pongas del orto No le creo nada Bueno, no me puse del orto No te puedo decir nada Bueno, lo hablamos fuera de cámara Dale, por favor Después tomamos un café Chicos, a mí me incomoda lo que están generando Yo quise que el topo venga A ver cómo funcionaba el equipo Y de pronto están ustedes dos peleándose Ya se funciona Sí, funciona Es la realidad Es la realidad del equipo No vamos a caretearla Che, hoy es viernes, ¿eh? ¿Saben lo que pasa los viernes acá? ¿Qué pasa? Joga Se coge No Se le canta Bueno, es nuestra intención Se le canta El dios del coito Amo porque el otro día Vos mandaste un comentario ¿Qué? No, no te iba a exponer De que aparentemente La gente de Luzu Cogemos un montón No Nos veo a nosotros Cantando al dios del coito Para ver si se nos da El fin de semana No Yo no dije eso Nos levantaron También De otro programa También Qué levantados que estamos ¿Cómo están, eh? No, no Estamos muy levantados Nos levantaron de otro programa Y justo era un clip En donde Estaban hablando de mi vida sexual Como siempre Vos Porque hacen programas enteros Hablando de lo que hago Con mi genitalidad Que nosotros sepamos todo Porque vos lo contabas No es nuestro problema Y cuando corta el clip Se pusieron a debatir En la mesa De panel Sobre qué tanto cogemos ¿Nosotros? Sí, decían tipo Che, laburar el uso Coge todos los días Yo no estoy tan de acuerdo ¿Podemos desmitificar? Dos del coito No, boludo Unos vírgenes Igual por el Cami está culeando más Desde que está la laburada acá No Un poquito más, sí Ah, culeabas más antes ¿Qué sabés? ¿Culeabas más antes? Vos todavía no sabés todo Pero perdón Mer Todavía Mer, la amiga de Cami Mayán Para vos, Cami ¿Está teniendo más sexo ahora Que laburan luso o antes? Yo creo que menos ¿Meno? ¿Ahora que se pone más? Claro Tiene más miedo Ok Pero igual de otra vez La vimos a los besos En un boliche Que la vio todo el mundo No, no, no Los besos no, no, no Estaba chapando en el medio De un boliche En la charla la filmó A los besos Yo la vi en la barra El chabón la apoyó La empezó a nalguear En medio del boliche Se soltó Cami ¿Te imaginas? Ay chicos Ayer tuve escena con mi familia Y yo diciéndole a todos Ay, viene el programa De hoy Ah, vale Ayer pasó algo Ayer pasó algo Cuando salimos de acá ¿Qué pasó? Le hicimos una maldad a Cami Mayán Ay, no chicos No entienden Yo se los conté No entendés lo que hicieron Salimos acá Nosotros solemos tener una reunión De postproducción Ok Y ayer fue un programa Intensity Nos divertimos Pero fue intento Entonces, nada Tuvimos ¿Cómo se llama? ¿Charlas? Lo que hicimos al final No Interpretación Improvisación Improvisación Hicimos improvisación Guido se agarró Se terminó chapando Al actor Que interpretaba No sé quién Y Cami Claro, como tuvimos poco tiempo No llegó a participar De esa improvisación Entonces, cuando salimos acá Nos vamos a la reunión De postproducción Y Lucas Yo creo que me voy Porque acá A mí me dice Guido Zules Me dice de loca mala Pero acá hay una sola loca mala Y es el señor Fefe Buongiorno Sí Creo que estamos todos de acuerdo Sí Fefe Buongiorno Me agarra En la sala de postproducción Ojo con lo que vas a contar Porque yo voy a contar la verdad Fefe Buongiorno Y el señor Lucas Se paga fora Me agarran en la reunión No, pero fue así Para mí tienen que mostrar el video Y me dicen Hagámosle una broma A Cami Mayán No fue así No fue así No No, yo no estaba Yo Después Una vez que estaba la idea Ayudé a desarrollarla Entonces Cami vuelve Y la joda Y Lucas la filmó La joda era que yo le decía Que Okiato Había dicho Que No la veía A Cami muy participativa En el juego Del día de ayer Ok Y como que le molestaba Que No, no Fue como No, es que no fue Okiato nunca dio Para el programa Okiato nunca dio Patri Familia para mí ¿Qué tenés para decir? No, no Que no me dijiste O sea Me lo dijiste muy en serio Como que no fue Algo como del juego Fue como Como que estaba participando Poco en general O no sé Yo lo interpreté así ¿Entendés? Yo me quedé Completamente tiesa Tenemos un video De tu reacción Igual en defensa de Cami No vi el video Fueron 10 segundos de reloj Sí, sí, sí O sea Nosotros podríamos Haber mantenido esa mentira No sé Tres minutos mínimo O empezar a sumarle Yo no pude Porque yo Chicos Yo la tenía de frente a Camila Cuando le empiezo a decir Che, Nico me agarró En un pasillo Me dijo que Nada Que no estabas muy participativa En el juego La cara de Cami Se le transformó Y estaba Belu encima Belu Mayanna Adelante ¿Qué programó no? No ¿Qué hizo? Llegué y dije Ay, me re gustó Me re divertí Y Femme, mira Cami ¿Sabés que hablé con Onkiato? Adelante de todos Como su cara se empieza como a transformar Y como que se le empieza a ir la sonrisa Y empieza como a quedarse así Encima el tonito de vos No, pero yo quise participar Pero yo quise participar Me dice Ay, no A mí también ¿Tenemos el video para verlo? Lo tenemos, lo tenemos ¿A ver? Buda ahí, a ver No lo vi Yo tampoco lo vi, eh Tengo miedo A ver Ah, no cambian las cosas De un año a otro ¿Podiste? El Buda sigue Con problemas para punchar Muy rápido Vamos, Buda Igual en defensa de Buda Antes tenía tres monitoras De 773 Pero chicos Son muchos monitores, es verdad ¿Qué veces hay más gente ahí atrás? Y cada vez las cosas pasan más lento en este programa También es raro verse tan HD Ah, ¿viste? Y me veo como rosa ¿Soy rosa? No, no, este monitor está como más enrosado Sí, está rosado, boludo Vos estabas rosado antes de salir al aire Pero mirá que hay que quedar Aparte a mí me nota que vos ves Primero ya tenemos Esto es la cajera del supermercado Cuando se olvida el código del perejil Le decimos acá Ay, Dios Es cuando tenés a todos detrás ahí Podemos mostrar esto Cada vez suma más gente Ahora se metió a una chiara también A ver el monitor Yo no sé qué están haciendo todos Vanu, van a ver el monitor ¿Quién se olvidó el código del perejil esta vez? Vuda dentro del tapado Pónganse a ver como miran A ver, están todos mirando el monitor Y nosotros seguimos sin ver el video Ahora estamos viendo el culo de Kami Mayán Ahí está Ahí está Y qué culo, eh Qué culo, la verdad Chicos, solo filmaban mi culo A ver, a ver Es para mejorar la cara que me hizo Podemos volver un poquito atrás Es para mejorar Se da vuelta y me hace Es que fue una porrada lo que dijiste Una porrada lo que dijiste Es para mejorar el chupamela A ver, dale play Pero el que participa soy yo Aparte ahorita, la que no participa soy yo No, chicos, yo me tenté No pude Casi lloro No pude Se estaban poniendo a llorar Vamos a darle un abrazo Ven y topo a abrazar Ven y topo a abrazar No, perdón ¿Qué pasó? Hay cosas para mejorar Pero bueno Ay, bueno, pero no me lo digas así Adelante de todo Un poquito va a salir mejorando Vamos que vos hayas Pensado que yo te lo iba a decir Adelante de todo No, es que eso me sorprendió Como que en ese microsegundo Mi cabeza ya estaba pensando ¿Pero qué hecho a este pibe Que no me agarró Y me lo dijo bien? Tanto que hablamos siempre Encima tenemos un montón de confianza Siempre hablamos de todo Es verdad El otro día tuvimos un café a solas Todos a solas Yo estoy generando como momentos a solas Con cada uno La relación que tiene ¿Qué es? La relación que tiene A mí el único momento que me agarra a solas Es cuatro de la mañana en un boliche Que me dice vamos a tomar algo Aparte que es Fede experto en management Estoy teniendo una reunión a solas Con cada uno Yo teniendo una reunión a solas Con cada uno Para que puedan expresar Lo que les pasa Si algo les incomoda Y hace poquito tuve la de Cami ¿Vos tuviste tu reunión, Luqui? No, porque cuando la invité Se fue a cenar A almorzar con el papá Con el canje de McDonald's Y nadie dice nada Yo la quise tener ayer Bueno Estaba ocupado Estaba ocupado Yo no puedo ser devoto a vos Fede ¿Eh? Que no puedo ser devoto a vos O sea, estaba ocupado Ah, devoto pensé que La parte de la capital Bueno En fin No tengo nada más para decir No sé qué querés ¿Qué te quedás decimos? No sé qué querés que te diga Es un pollito No sé por qué Yo hoy estoy mal Tengo calor Porque aparte siento que Mi outfit da muchos mensajes Diferentes hoy Primero tengo un tapado Que usó Lali En una marcha del orgullo Esto es lo más lindo que tengo Después tengo mi corbata habitual Tiene olor a Lali Es olor a pop y éxito Es olor a mmm Ay, qué rico huele Lali Después tengo mi corbata de siempre Y después tengo la remera Que me regaló Anita ayer Que soy yo después de chapar Con Salustiano en club Me encanta esa remera Bueno, soy un poco de todo hoy Che, ¿vieron que Fabiana Cantilo? Todos saben quién es Fabiana Cantilo Quiero creer Sí, obvio Estoy a porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Bueno Sigue Es una receta y receta de tu amor Mi enfermedad Bien Muy bien, Entro Buda Ah, ¿fuiste vos, Santi? Fuerte la pena Vamos, Santi Muy bien Vale la pena el sonido Qué sonido Canto que te hagan cualquier cosa Sí, sí La vara vaquísima Era tipo el tema que estaba cantando No tenés ninguna lámina Era lo que tenía que pasar Fabiana Cantilo dio una entrevista muy buena En Infobae No sé quién fue la periodista que la hizo Pero bueno, si tenemos el nombre Busquémoslo Y habló sobre Su dificultad para administrar el dinero Sí Hizo una comparativa con La Alide Quien visto el tapado Y con Fito Paez ¿Podés dejar de decir eso, por favor? Me encanta decirlo No, basta Para mí tiene un olor riquísimo Aparte de este tapado Y yo sé que no lo es Yo sé que es mentira Pero me encanta ¿Tenemos el clip? Por supuesto A ver Todo mi dinero Tengo para vivir al día, ¿no? ¿Hoy cantás para vivir, por ejemplo? Sí Sí, y está bueno Porque si no, no cantaría Daría tirada abajo de una palmera Y chupo un huevo todo Cuando hago dos shows por mes Tengo que hacer Por lo menos Para pagar el alquiler Porque encima No tengo casa Y yo lo que digo Jodete por drogadicta Antes Jodete por no hacer las cosas bien No me quejo Hacer todos esos despelotes Quedarte sin dormir Suspender shows Hace que los productores te digan A esta no la voy a contratar nada Entonces no tenía Por ejemplo Como Lali Como Fito Que son gente ordenada Que les va bien Y tienen la plata que se merecen Porque laburan Porque son workaholic Además Yo no Yo soy Lady Vaga Es muy espontánea Ella como muy sincera Pero igual lo que generó Como De pronto comentario En las redes Era che Como puede ser Que ya manifiesta Vivir al día Como puede ser Siendo una persona Que labura Con muchísimo éxito Desde hace mucho tiempo Es increíble No tiene regalías No sé cuánto paga Spotify Pero no la escucha Nada Yo creo que No igual También derecho de autor Más allá de Spotify Ella no tiene tantos temas De ella Claro Ah porque mi enfermedad Lo compuso Gotti O usted hizo una pelotudez atómica ¿Cómo? Mi enfermedad ¿Quién lo compuso? No, Calamaro Calamaro, perdón Igual sí también Debes cobrar por eso Sí, pero como intérprete No como autor Claro El autor es el que se lleva La posta No, y es verdad que Si uno no No está proyectando Y como No sé Creando algo Para que esa plata Se sustente No sé si lo digo bien Nada La plata Se gasta Aunque tengas un montón De guita Obvio Si siempre es gastar Y no es Invertir o ganar más O sea, sí, obvio Me gusta este programa Inversor Acá te hablamos de economía La plata se gasta Si no ingresás Se gasta Tips para tus primeras inversiones Hacés de cuenta Que tenés una casa Si gastás más De lo que entra Yo igual Soy Fabiana Cantilo Yo también Lady Vaga ¿En serio? No, Lady Vaga no Trabajo un montón Pensé que por lo bajo Lo decías No, no, chiquito Lady Vaga no Al revés Laburo un montón Pero me encanta Usar la plata O sea, no despilfarrarla Pero me encanta viajar Me encanta vivir bien Pero no tenés gente Administré Sí, sí Eso es más bien El kit de la cuestión Totalmente No me la patino a nivel No tengo nada Y sí siempre estoy pensando Proyectos o cosas En donde invertirla Y esa plata Que sea en movimiento Digamos Siento que tampoco Tiene sentido Estar todo el tiempo Trabajando Y no disfrutar Parte de los frutos De ese trabajo O sea, como que es un poco de todo Yo me identifiqué igual Con lo de Workaholic ¿Que no sos Workaholic? Que soy Ah O sea, a mí yo Ponele que esté bien Económicamente O que no necesite capaz Para el día a día ya No hay forma Que yo pase un mes Sin estar pensando Que se puede producir Totalmente O sea, como que me comen la cabeza A mí me deprime Cuando no estoy laburando Sí, sí, sí O sea, me pega como el orto Tengo demasiado tiempo para pensar Y más en nuestro ambiente Que a veces tenés Un recontralaburo La pegás, no sé Teen Angels De gira mundial Yo no tuve Teen Angels Yo dije, ¿para qué? Ni la gira mundial ¿Quiénes? Tacho Riera Es para que la gente entienda No sabíamos saltar un capítulo A la vida del local Un día estás re pegado en redes Lo doy con mi ejemplo O estás con tu obra de teatro Lo que fuese Y después Hay un momento meseta ¿Entendés? Obvio En donde tenés que volver a esperar Que salga otro laburo O tenés que empezar a crear algo Sí, pero lo peor del momento meseta Es la incertidumbre Exacto Porque si vos te dicen Che, tenés tren ¿Cuánto dura? Claro Pero hay que ser un poco más amigo De la incertidumbre Porque en el espacio En el espacio Sí Entra lo nuevo también O sea ¿Entendés? Sí, sí Si yo estoy siempre trabajando Trabajando, produciendo Pensando cómo resolver También es Lo que hablábamos un poco ayer Sí Del control Del control De no perder el control De lo que sucede Siempre tener el control De lo que sucede Y entonces hay poco espacio Para la incertidumbre Y poco espacio Para que entre algo nuevo O que suceda algo nuevo Claro Pero sí está bueno Que como que previo a ese momento Sí estar preparado O sea, por eso no está mal Como estar produciendo cosas nuevas Como para que sea Y proyectando Depende Depende el volumen De eso Depende la situación De eso ¿Entendés? O sea, si vos Te pasás de la raya Y sos un workaholic Y no podés relajar Y no podés usar tu guita Para irte de vacaciones No podés usar tu guita Para esto Para lo otro Es como que eso tampoco Tiene un balance Y No, porque no lo disfrutás Yo creo que estamos Tipo Si vemos redes sociales Y vos estás en el sillón De tu casa Y vos estás viendo redes sociales Que la gente sale No sé qué Es como que sentís Que no estás haciendo nada No estás salvando el mundo No, no Entonces también es un concepto Y no es tanto una realidad Y ahora está como Un poco muy de moda Decir Estoy full Estoy full Y capaz está Rascándote el costado del huevo Y estoy full ¿Entendés? También es como Una tendencia De las situaciones No siempre están así Si recontra Eh Si, coincido En lo que decías Igual de Dejarte Permitirte esa incertidumbre Creo que hay algo También de Yo no lo hago igual Porque me cuesta Porque es lo que acabo de decir Pero hay algo también de Repensarte Tener el tiempo para repensar Por qué haces lo que haces Sí O qué querés hacer Como Reinventarte Sí Capaz que No Capaz que Che voy a seguir haciendo lo que hacía O capaz sigo en mi mismo camino Pero tiene que haber algo de La diaria Te lleva A no poder Pensar todo el tiempo Che Realmente Quiero estar haciendo esto O lo estoy haciendo Porque ya me estás llevando una corriente De cosas Como que Me gusta Lo disfruto Y cada cuánto decís Cambio Cambio el eje completamente Yo no tengo eso como objetivo Siento que la vida te va llevando Y también como que Tenés que estar abierto A eso A esos momentos En los que la vida Te hace como medio Una sacudida Decir bueno Ok ¿Qué se viene ahora? Porque capaz que estabas Eso Muy metido en la rutina Estás todo el tiempo Haciendo cosas Y ya como que Te metés medio En un modo automático Y ahí no te pones A pensar A ver A qué me estás llevando esto O qué estoy buscando Con lo que estoy haciendo Pero vos en tu caso Perdón que vuelva siempre a lo mismo Pero como Creo que Es como muy claro El ejemplo de Dejaste todo Te fuiste a hacer otra cosa Y eventualmente volviste ¿Te ganó la incertidumbre En ese momento? Un montón de veces Sí tuve mucha incertidumbre Pero también lo que me pasó Fue que yo estaba acá También que era muy chica Pero estaba todo el día Afuera O trabajando O estudiando Y no tenía tiempo Para ver A ver si quiero Hacer moda Si quiero hacer no sé qué Como que era Estaba la mitad del día En la facultad Y la mitad del día En la empresa En la que trabajaba Es que no es que no tenías el tiempo Estabas dentro de los parámetros De las cosas que tenías que hacer Como trabajar Ir a la facultad Bla, bla, bla Y también lo que quería hacer yo Porque yo quería Poder trabajar Y poder tener mi plata Y todo Porque sabía que no iba a vivir del aire Totalmente de acuerdo Pero en tu mayor momento De incertidumbre Fue donde Me Donde después todo Pudo entrar Toda una corriente De que te pasen Toda una corriente De cosas nuevas Que si no te venía Toda esa revolución Y todo ese quilombo Tal vez no hubieses llegado Es que a eso iba O sea Al dejar de hacer todo Y pasar a hacer nada Y tener tanto tiempo Para mí era una desgracia Porque imagínate Que yo estaba Las 24 horas del día afuera De pronto estar sin hacer nada Para mí era horrible O sea Porque me embole No sé Como que yo necesitaba hacer cosas Pero ahí empecé a decir Bueno, ok ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno Ese parate Te dio el tiempo Para pensar un poco ¿Qué sorete querías hacer Vos de tu vida? Claro Hay un factor extra Perdón Que te corre En esos momentos Sobre todo Para los que tenemos Un laburo Que no es un laburo Fijo Que es la incertidumbre Económica también Si la parte económica La tiene más o menos resuelta La presión La incertidumbre Quizás es menor Total Sí, pero tenés que pagar Un anquiler Tenés que tener Nunca les pasó Que llegaron Con un puchito Tenían un puchito ahorrado Sí Les empieza a ir mal Sí Ese puchito se empieza a acabar Y al momento En que se acaba el puchito Salen cosas Sí Es que tiene que ver Con la incomodidad de uno Y con esas crisis Las crisis siempre derivan En algo Totalmente Porque te hacen preguntarte Che, ¿qué concha Estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué llegué a gastarme Todo este puchito? ¿Con qué quiero activar? Yo creo que las crisis Uno Obviamente las recontra sufre Pero siempre te llevan A encontrar cosas nuevas O a reencaminarte Pero siento que Claro Como que Sí Como que uno tiene que estar abierto A eso A mí me pasó después Cuando me vuelvo para acá Que creo que se los conté la otra vez Yo me vuelvo Y no tenía un trabajo Y tenía que vivir de algo Y todo Y me empiezan a salir Como cosas así Con las redes Que soy Y yo ya había determinado Mírate a la rodilla de peluche Y ahora mirá cómo estás Y acá estoy ahora Pero para estar acá Agarré y dije No, a ver Yo, o sea Estoy medio en bolas Sí, estoy recontra en bolas Pero vamos a darle un tiempito a esto Vamos a apostar por esto Que yo ya sé que lo quiero hacer Y todo Y mismo mis viejos me decían Ay, Cami ¿Por qué no? No tirás CV en algún lado Es que justamente Eso es lo que te hace dudar Claro Ese momento en el que vos Es la delgada línea En la que te comes Todo lo que aprendiste Y todo lo que exteriormente Nos enseñaron O confías en vos Y ahí yo dije No, no, no Déjenme Por un tiempo Yo quiero confiar En lo que yo siento Que va a pasar Sí Y si después no pasa O sea, voy a seguir teniendo 24, 25 años Voy y me recibí Cuando yo estaba embarazada De seis meses A mí y al papá de Santino Nos rajaron a los dos Del laburo en el mismo momento No Yo estaba por tener un hijo Y tenía un alquiler Que mantener Y no O sea, nada de eso Estaba ocurriendo Y yo no podía salir A buscar un laburo Porque tenía seis meses de embarazo Claro O sea, después Con el diario del lunes Entendí Que lo que me estaba pasando Era para que yo Pudiera hacerme cargo De esa maternidad ¿Entendés? Durante el tiempo Necesario Y yo después salí A buscar laburo Y el laburo ese Fue el puntapié inicial Para que yo termine trabajando De todo lo que termine Trabajando después Sí Pero si no hubiese pasado Todo eso Que en ese momento Fue un quilombo Sí Porque no teníamos guita Por todo lo que sucede Cuando la economía No está bien también No sé si hubiese yo Ido a buscar Porque yo estaba estudiando Una carrera Que ni siquiera sabía Si era lo que me gustaba ¿Entendés? O sea, si no hubiese pasado Toda esa vorágine Y no me hubiese entregado Un poco la incertidumbre De lo que pasó Tal vez ni siquiera hubiese Empezado a laburar De lo que me gustaba Re Volviendo a lo de Cami Si, ponele Vos te la jugabas Y no pasaba Todo lo que pasó Igualmente Ibas a llegar A una crisis En la que te vuelvas A pensar Bueno, no me funcionó ¿Cómo salgo de esta? Sí, sí, sí Que busco O que creo Y siento que también A veces lo que nos frena Mucho a encarar proyectos O todo Es el miedo O sea, uno siempre tiene miedo A fallar O a que no vaya bien Ni si no la pego con esto En la pandemia Cuando todo Todo era incertidumbre No una cosa Todo era incertidumbre Hoy pensaba en eso Un poco nació Luzu Vos En la pandemia Fuiste un hit total Con tus vivos O sea, un montón de cosas No hubiesen sucedido Yo la pegué convivir siendo O sea, yo empecé a generar ingresos Con este laburo Por eso En el medio de la incertidumbre más grande Yo me fundí ¿Cómo que te fundiste en pandemia? Y el pilo empezó a caer ahí Puma O sea, todos querían ver videos de pandemia No videos que estaban grabados Hace seis meses Claro Claro, claro Pero bueno Pero es lo mismo Ahora ya soy millonario de vuelta Claro Es difícil, es difícil Che, Cami ¿Tenés algo para contarnos? Sí, sí Uy, ¿qué será? Llegó la nueva máscara de pestañas Revlon Colorstay Extensioner Extensioner Me gusta como lo pronuncias Te gusta Extensioner Con su fórmula liviana Y fortalecedora Puedes extender hasta dos veces El largo de tus pestañas Puedes lograr longitud ilimitada Definición y nutrición en tus pestañas Con un solo producto Ay, Dios Me encanta el topo como le queda No, pero es en los ojos El topo no huele No, ya se lo está volviendo Topo Esto es para las pestañas Ya sé, boludo Yo pensaba que era para el nariz Para los pelos de nariz Bueno, si ustedes también lo quieren como nosotros Pueden escanear el código QR en pantalla Y conseguir así su máscara Revlon Colorstay Extensioner Me encanta Esto es lo próximo que sumo a tu rutina de make-up Ay, sí Estoy muy contento Sí, te falta la máscara de pestañas Amo Chicos, yo no lo voy a parar de decir nunca Amo que el chat se ponga contento cuando metemos un chivo Empiezan, le está yendo bien Fuerza, Patrick, familia Algunos dudan Sobre todo después de lo que acabamos de decir Que todos venimos de la miseria Claro, claro, claro Algunos ya empiezan Cuando el chivo es de Kami Empiezan a dudar Che, ¿es un chivo real o la están pelotudeando de vuelta? Ay, no, chicos Miren que hay de las máscaras de pestañas que tenemos Che, hay algo que no les guste de ustedes mismos Es la temática del día de hoy Sería como, no me banco de mí Ah, profunda Hoy estamos profundos Patria y profundidad Para hacer viernes encima Patria y profundidad Patria y profundidad Patria y profundidad Para hacer viernes estamos muy deep Pero está bueno que también tengamos como momentos deep Obvio A mí me encanta profundo Pero también está... Dios Eso fue Ese es el corte a la chara A mí me encanta profundo A la botonera, sí Yo me voy a negro Y eso no lo puedo controlar ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es eso? ¿Es un negro y...? Cuando me... También Ahí también Ahí me sumo Yo en esa me sumo Cuando veo un negro me voy Me pierdo No, cuando me... Soy muy estructurada Y soy como de las cosas que tienen que pasar así Y que bla, 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 bla Y cuando algo se me sale un poco de control O se me sale de lo que tenía estipulado O lo que fuese Me voy a negro Y no lo puedo remontar De hecho recién me pasó algo con mi hijo Porque mi hijo se golpeó en el colegio Y lo tenía que ir a buscar Y me llamaron Que había que ir a buscarlo Y que había que hacerle una radiografía de cráneo Claro, todo un montón Y me fui a negro, chicos Todo antes de que suceda este programa Y estando en este programa Y yo tratando de... De hacerme la Ricky Ford con esto Y mi pibe con una cosa no sé qué A mil kilómetros de donde yo vivo Y me voy a negro Y no lo puedo controlar Y no me gusta Porque yo en líneas generales Como que me siento piola Pero cuando me pasan esas cosas No puedo controlar lo que me pasa Ni físicamente Ni internamente Ni mi cerebro le manda a mi cara Señales de que sonría Y mi sonrisa no reacciona No llega la acción Literalmente me voy a negro Y bueno, eso no me gusta Pero no lo puedo controlar Cada vez lo controlo un poco más Porque laburo mucho sobre eso Pero se me nota aparte Porque yo soy o blanco o negro O sea, no tengo intermedio ¿Viste? Es como que es la prueba clara De la estructura que vos decías Totalmente O sea, como que eso todo o nada Claro, se me va un poco de libreto Y ya estoy encajetada, ¿entendés? Y no me puedo autorremontar Antes era menos Antes quedaba con una cara de culo Plasmada para toda la eternidad Te duraba más, digamos, el periodo Uy, no, no sabés No sabés No, bueno, recién agarraste Hiciste el desfile de diosa, o sea Claro, sí Pero bueno, es como que me cuesta Sí, sí O sea, como que ahora tengo el ejercicio Un poco más hecho Pero sobre todo cuando tiene que ver Con mi hijo O con temas así que son más serios ¿Viste? Cuando son boludeces Por ahí la remonto más rápido Cuando no es como que Obvio, obvio No, bueno, claramente lo de hoy No era una boludez No, todo nos va a manejar ahí No, y más que también Bastante bien estar Somos nuevos O sea Sos nueva en este laburo Que implica de pronto Que se prende una cámara Y tener que Hacer determinada cosa ¿Entendés? Claro, claro Entonces, eso le agrega un acto de complejidad extra ¿Entendés? No, doble te diría yo Porque bueno, antes Si tengo cara de culo y estoy en mi casa No pasa nada Exacto Ahora tenía que como que De pronto tenés cara de culo Le está pasando algo a tu hijo Y vos tenés que desfilar como Beyoncé Yo sentadita acá Y ya el teléfono sonando así Del colegio Y es como que Está bien Ahora ya está todo solucionado Por eso volví Pero ya le hicieron los chequeos Por eso volví Ya está Ya está todo bien Aplaudamos Aplaudamos a San Sáquenme de acá Sáquenme de acá Cami, algo que no te guste de tu personalidad Vamos a decir tos Pero yo creo que la gente también diga ¿De nosotros? No, de su Que más le gusta Porque ya veo que nosotros Nosotros nos blanqueamos todo Y Obvio, obvio Aparte de ponerse en esta parte La peor Claro, como que es muy profundo Todo Solo nosotros, no Claro Igual ya vamos a volver Y cantaremos el 10 del coito Y todo Sí, al final Yo creo que quisiera cambiar Mi impuntualidad ¿Impuntualidad? ¿No es impuntual? Es el banco Dice Es la última Al llegar viviendo a una cuadra Hoy llegó primera Hoy llegué primera Sí ¿Cómo Fefe? Perdón, ¿qué dijo? No, no, que hoy estaba yo solito Estaba escribiendo en mi compu Llegó Cami Hablamos de todo De la vida, del laburo No llegaba nadie ¿Cuánto impuntual sos en promedio? O sea, sos de los que llegan Media hora tarde Claro ¿Cuánto es tu rango? Es grave ¿Una hora? No, es que depende del plan Yo sé también Cuando puedo llegar Tanto más tarde Esto no sos impuntual Soy una hija de puta Eso es lo peor De los impuntuales Porque se acostumbran A ser impuntuales Yo también te lo cambiaría Ay, está muy mal Si ya sé Si vos está mal Se calentó Se aprovechaban A pasar facturas No, no, no es a ella Nico Piato dice Que tenga que ser más puntual Yo soy repuntual Y odio Porque se aprovechan de esto De que saben Que si el plan No es tan importante Media hora después No, no, por ejemplo Si va más gente Bueno, puedo llegar más tarde Porque llegan primero Los otros Es verdad, es verdad Para mí depende No sé ponerle Los eventos Así de marcas Y eso Ahí yo sé que Hay que llegar tarde Entonces como que Juegan a mi favor Eso Las marcas abandonaron el grupo Pero ponele Si es tipo 7 Manera obvia, chicos Por favor Si es tipo 7 Cami, vos a qué hora Yo a las 7 no voy a estar Pero a qué hora sabes Que tienes que llegar O sea Antes de 7 y cuarto No voy a estar Pero ponele que ya Hace un 8 No, es que depende Porque si le apuntas al 8 Y vas al 8 No sos impuntual Vamos a ser más exactos Porque que no sea El plan de marcas Vos, yo te digo Che, nos juntamos En el restaurante 8 y media Yo creo que hay muchas chances De que coma la entrada solo Yo sé De que no No, plantado No, de que yo esté Y 45 Bueno Puede haber Ha pasado más Claro Ha pasado más ¿Qué dice Mer? ¿Era y media? ¿Qué dice Mer? Es verdad Porque para mí Nos está haciendo chucu Y llega a las 9 Muy bien metida Anita Claro, teníamos un atestito Es muy impuntual Por eso Es verdad que llega 15 tarde Porque 15 tarde Por ahí Es dentro del ralgo De los tolerables Cuchillera 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 Acá por todo No está escuchando el programa Le chupa un huevo Está respondiendo un mensaje De ahí No, no Sí, sí Es muy impuntual Pero creo que ya se formó Como una dinámica Justo en nuestro grupo Que si decimos a las 9 Ya sabemos que va a ser A las 10 Le dicen a las 9 Para que caiga a 9 y media Pero porque no es la única Pero por nada Perdón Mer Que te interrumpa Pero eso no lo entiendo Si ya saben Que va a llegar una hora tarde ¿Por qué esa dinámica de Decimos a las 9 Para llegar a las 10 Digan a las 10 Llegan a las 10 Es una dinámica tóxica No, porque si dicen a las 10 Llegan a las 11 Claro No, pero por ejemplo Y a su cumpleaños Se invitó a las 22.30 Y ella llegó a las 23 horas Pero eso no fue culpa mía Sabés, yo estaba lista La cena La cena a la cual asistí Vos dijiste que era 11 y media Él quiere remarcar Que yo llegué Yo llegué a esa hora Pero me acuerdo Que me llamó la atención esto Que yo llegué Y a la hora que ella dijo Puntual Bueno, Connie, vos me conocés Muy puntual Muy puntual A la hora que ella dijo Yo llegué y me dice Qué temprano Todavía no comimos Qué temprano Y yo tipo Pero boluda Viene a la hora que me dijiste No, yo había dicho Que vengan después de comer No sé si dije ahora Para tomar algo ¿Qué tiene que pedirle Whatsapp al mozo Para saber cuándo comieron? Es que Cami no nos invitó No nos invitó a su cumpleaños A comer no No, no, no Nos invitó como Pond 12 Ah, yo fui a comer y me fui Somos como el cubierto Que no pagó Claro No, no, era mucho quilombo Pero sí, la verdad Que soy muy puntual Intento trabajarlo Dejo todo siempre Para algún momento Se mejora Porque yo era muy impuntual Y ahora soy casi Una de las primeras que llega Sí Topito ¿Qué no te gusta de vos? La gente manda audios Mientras tanto Tema de la ropa ¿La ropa? Sí Me saco la ropa La tiro al lado de mi cama Y ahí quedará Ah, pues sos sucio entonces ¿No? Le echan la culpa Le echan la culpa A las prendas Cuando eres un hediondo Yo estoy cansado De que la ropa No se ordene Claro Y aparte compro de mar Claro No, pero boludo No, nada Sucio no Pero Desordenado Pero sí Me falta la silla de la ropa Todos tienen en su cuarto Una silla de la ropa Yo tengo como tres Bueno, yo no tengo Entonces va al piso, boludo Chicos, el día que Anita vino a mi casa Que no era un plan prearmado O sea, como que surgió espontáneamente Ella pidió asilo Porque Anita de la nada Pide asilo Y nosotros No, no, no Bueno, lo hizo dos veces Tampoco que vive pidiendo asilo Pero ese día no estaba planeado Y yo la hice esperar Un toque afuera ¿No se esperaba afuera? Es ridícula Porque ahora toda mi ropa Estaba en las sillas de la ropa Y la tiré al arriba de la cama Y le dije Anita, no se te ocurra Pasar para atrás Vos tenías miedo Que yo te juzgue Porque yo soy muy ordenada Y vos sos desordenado Pero no No era que yo te iba a decir algo Vos tenías solo miedo Que te juzgue No, bueno Pero es verdad Y cuando estábamos en tu casa Y no queríamos tu casa A ver si Claro Los dos extremos Estábamos todos así en lo de Anita Muy ordenada A ver si desordenamos Muy ordenada Muy ordenada Pero Como que Tuve que hacer un pacto Conmigo misma Para dejar una noche Los platos sin lavar Somos dos Aparte en mi casa ¿Entendés? O sea no era que había Somos dos y yo no cocino O sea No Pará Muchas veces cocino a mi hijo Pero si no Como que ya tengo la comida Ya medio hecha Entonces no hay muchas cosas Que se ensucian Frisantino Dice el chat Literal Pero Soy muy muy ordenada O sea la ropa Yo tengo un silloncito Y la ropa es de un día Para el otro O sea la ropa que me saco Ese día Queda solo la noche Que duermo Al otro día La ropa Hago la cama Y la guardo Cuatro días A mí me gustaría Aprender a manejar Mi ansiedad Soy muy ansioso Se me va la cabeza Se me va A lugares Por eso Inóspitos Por eso también No podés dejar de laburar Cuando no estás laburando Total Porque Me pongo a pensar Me pongo a inventar Escenarios catastróficos En mi cabeza Y tengo pensamientos Intrusivos Que digo ¿Por qué carajo Que estoy pensando Qué va a pasar El día que se muera mi vieja? Tipo no tiene nada Que ver con nada ¿Entendés? Y yo de la nada Estoy una de la mañana En mi cama así Bueno Si llega a pasar En un accidente Lo primero que tengo que hacer Es llamar a tal ¿Entendés? Si digo ¿Qué tiene que ver? Ah tipo La estructura también Sí Pero una vez Lo hablé con Pata Liberati Mi amiga psicóloga Pata Liberati Pata Liberati Recién estuve con ella ¿En serio? Sí Pata Liberati Creo que es la persona Más nombrada De este equipo Sí Hay que ponerle rostro Para la gente Para que sepa Tiene que venir Pata Por favor Pata Una vez me dijo Que eso tiene que ver Con una necesidad Excesiva De control De querer tener Todo controlado Y tener las decisiones Tomadas En caso de que un escenario Me quite De mi estructura Ya saber Qué decisión tomar Y eso me da paz Lo que me dijo después Es Nunca tenés las cosas Bajo control Eso que vos estás aspirando No te va a pasar jamás Como que tenés que dejarlo ir Porque Eso que vos estás aspirando Tenés que dejar de aspirar Se está haciendo mal Eso no te lo dice Solo Pata Te lo decimos todos Te está pegando con el hortus Claro Estamos preocupados Tu familia está preocupada No nos paran de llamar Intervención De repente Che Luqui decime la tuya Y vamos con el momento Se besé Porque seguí en un momentazo La mía era también La ansiedad Podría decir millones de cosas Pero hay una cosa Que me separa con mis amigos Que es esto Yo Siempre estoy como Bueno Che vamos Che vamos Bueno Arrancamos Como una sensación De que siempre tengo que estar En la próxima cosa ¿Entendés? Esa ansiedad Sobremesa no te gusta A mí me caga alguien impuntual Porque yo definí Que si nos juntábamos a las 9 A las 11 estaba libre ¿Entendés? Porque tengo dos horas Entonces vos llegás a las 10 Ya me estás cagando el plan Así que también Es la ansiedad Pero en otra situación O me veo capaz Pero yo tengo la culpa Siempre De todos mis problemas Pero Música de tensión Ah pensé que tenía que tensionar No teníamos que pelear Vamos Ya mismo te iba a pelear Vos sos la culpable De todos mis problemas Yo no tengo la culpa Si tenés la culpa Si hay alguien funcional Al show en este mundo Es el señor Lucas Epapáfora Buda dirigía Ah pensé que tenía que tensionarme Bueno me mandó el fun Aparte lo empezó a pensar Y es así con la mano Me gusta que estemos muy atentos Bueno nada Y eso Y me veo capaz Con mis amigos Alguna vez me fui de viaje Y viste ya me levanto Y quiero ir O nada Tres horas vas a tardar Para hacerlo a fideos O no sé Como siempre estoy apurando O sos rompe pelotas Ay fe Boludo Hay un montón de maneras De decirlo No creo que Esa sea la palabra Ahora es el momento De la tensión Es lo mismo Para mi ahora Es un momento triste Arrestó a Cristian ¿Cuál ganó? Vos decinos Y lo seguimos Ay gané Boludo perdón No te quise decir eso Pero te lo tomás todo Como si Pero lo dijiste Pero te lo tomás todo Como si fuese algo Personal Boludo Yo no me lo tomo personal Boludo Me acabás de decir ¿Cómo me dijiste? Eras un poco rompe pelotas Boludo ¿Es un rompe pelota? Pero boludo Me levanté temprano Me estaba Boludo dale Ya te lo dije cuatro veces Yo no voy a seguir Con esta Con este mamarracho Para no decirlo de otra manera Me tenés los huevos llenos Pero mamarracho Me decís a mí Mirá Boludo A mí me lo vas a decir Siempre Parece la clase de impro De ayer Siempre Siempre te lo quise decir Yo te quería decir Que te quedé adivina Esa campera Boludo Y yo quiero decir Que estoy completamente Enamorado de vos ¡No! Chape, chape, chape Chape, chape Chape, chape ¿Por qué lo cantaba él? Chape, chape Y porque vos Eras la enamorada La principal interesada Chicos yo Lucas me va a sacar Buen maquillador Porque me está enseñando Maquillame Y buen actor Siento que hoy Improvisé un poquito mejor Que el campero Y ayer también Increíble Gracias Un aplauso a los chicos Bravo Chicos cuando hagamos teatro O algo así La gente va a tener que aplaudir O aplaudir Porque esto se lo vamos a hacer a ellos ¿Qué le pasó? Va a ser tipo Aplauso para la fe ¿Se quemó? No quise tomar más y me pegué La gente en la casa Cuando nos ve en vivo Nos tiene que ver Y hacer así Todo como la luz ¿Viste? Esa que hacen Dos palmaditas y se prende ¿Cuál es la fe que se tiene chicos Que vamos a hacer un teatro? Pero no nos tenés fe mamita Escuchame Estamos hablando de que proyectar Aunque sea la gorra Querida Che ¿Por qué no le vamos a llenar de comentarios La última publicación del Instagram Teatro para Patria y Familia 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 Teatro para todos nosotros que queremos hacer un teatro Pero por favor Para mí la musicalización la tenés que llevar vos Anita Esa es la que mejor hace los canticos Los canticos ¿Es que eso de Colombia? Exactamente Los cánticos Los cánticos Es poleo Cánticos ¿Tienen que ir a la cuenta de Okiato o a la de Luzo? A la Okiato A la Okiato Que vayan a todas Que sea por todos los flancos La última foto es con Flor Jazmín En esa En esa Ponele Dejá de apretar tanto con Flor Jazmín Y sacale Teatro para Patria y Familia Eso Todos queremos ver muchos comentarios A todos los CEOs de la calle Corrientes Acá hay figuras Y vamos a regalar entradas para el teatro Entre los comentarios de esta publicación De Okiato Y de Okiato Esto es marketing Si nos arrobas Me gustas Esto es marketing Entre los que nos arroben Ahora en este momento hay 2.526 comentarios en la foto De Okiato Ya cerré el teatro Lleguemos a 3.000 Ya cerré el teatro Hay que llegar a 3.000 Somos como 30.000 personas Somos como 30.000 personas Con 500 Van cada uno Deja un comentario Teatro cerrado Nos vemos el 25 de noviembre En teatro Y entre todos los que vayan al teatro Chapamos Entre todo Chapetur Popcall se pone en la puerta A cortarles el boleto Y a pasarles la lengua Otro drama Sí Ya sabemos Por eso lo ofrecemos Che Seguí en uno de mis momentos preferidos del programa Que es el momento CBC Claro que sí Fuerte el aplauso ¡Claro! El momento CBC Que hoy lo vamos a hacer con el topo Él siempre estuvo del otro lado Vamos a ver cómo se lleva él con este momento CBC Bueno ¿Le tenés fe? Le tengo mucha fe ¿Sí? No, a vos te preguntaba Yo al topo no Llega el momento del mate Llega el momento CBC La yerba más tomada Nos invita a reunir lo bueno Y a hacer ruido de mate Escuchen A ver si me sale está bien Yo no fui Yo no fui Te juro ¿Qué fue? ¿Te salió re bien? Dale, boluda Salió re bien Yo a veces pensé El primero dije Qué raro Como Yo no soy Es un gato Yo no soy Y es ella La yerba más tomada Nos invita a reunir lo bueno Y a hacer ruido de mate Hoy disfrutamos de un buen mate Con CBC Y hierbas serranas Claro que sí Miren, la tengo acá La primera yerba compuesta del país Y del mundo Comenta Poleo Ahí va Poleo Poleo Porque después me meten en los comentarios Que lo pronuncio mal Y peperina Y hierbas que la convierten En libre de acidez Claro Seguí a CBC en sus redes Arroba yerba mate CBC Y conocé las variedades Que tiene para vos Además, escaneando el QR Que sale en pantalla Podés firmar su petición Para que el día del mate Sea mundial Con CBC Hagamos ruido de mate A ver cómo hacen Estoy para tomar así, eh Sí, sí, sí Es el ASMR del mate Ah, qué rico Che, Topo Vos estás con un canal Vamos a explicar Porque se va a venir un juego Para el momento CBC con el Topo Sí, ya leí Pregunta sobre cocina Pregunta sobre cocina Me ponen un poco nervioso Vos tenés un canal de cocina ahora Sí, pero no sé cocinar Ok Estoy choreando Ah, bueno, eso es lo que queríamos De misificar en realidad No, yo hago un canal De entretenimiento gastronómico Donde vienen distintos chefs Y participan Y hacen cosas O sea, vos no sé cocinar al resto Por eso engordé como 12 kilos Desde que salí acá ¿Cómo bonito? ¿Comiste en algún lugar De Estrellas Michelin? Sí ¿Y qué onda? ¿Es realmente Michelin? Es muy Michelin ¿Es muy Michelin? Claro Muy Michelin ¿Realmente ves una diferencia? ¿O decís tipo nada? O sea, igual Dicen que esos restaurantes Viste, es como más el arte Sí Como más una experiencia Y como que están todos chiquititos Sí, es que en realidad Pasa, o sea No sé, los restaurantes que ahora Son Michelin El año pasado no eran Michelin No es que cambió Y hay pocos Porque tienen que haber pocos Pero por ahí hay muchos a la altura Lo que pasa es que se empiezan A poner como cosas muy No sé Si un Ratatouille Me gusta, me gusta la música Si un crítico fue varias veces A un restaurante Y siempre fue igual Y qué sé yo No sé qué Cumple ciertos requisitos No es que la comida Por ahí hay muchos que merecen ese nivel Pero por otras cosas fallan ¿Es verdad que la comida Así la mejor, mejor, mejor La más Michelin del mundo Te dan platitos siempre chiquititos? ¿Por qué es eso? Michelincito Como que está asociado No tengo la respuesta La calidad a la alta Pero es como fine dining Claro Porque no vas a Es lo que digo yo No vas a llenar el estómago Vas a conocer Sabores Bueno, obviamente comes Y capaz son muchos platitos chiquititos No es que te dan Son 28 pasos Claro Y lo que hacen es Una experiencia Te dan sabores Que vos no comes En tu vida cotidiana Como umami Como sabor umami Umami Que no es ni dulce Ni salado Ni amargo Ni agrio Es umami Es umami Y si vos tenés que elegir Bodegón o Michelin No, Bodegón Vamos Este me hace comer A bocados Todo el tiempo Yo lo que quiero Es una tira con fritas Hermano ¿Entendés? Que me la traigan En esas bandejitas ovaladas El otro día Cuando salimos del programa De la mañana Dijimos Bueno, vamos a comer Bueno, vamos todos Que se yo Y mientras estamos caminando Y dice No se les ocurra Llevarme a comer Ni abocado Todo Ni ensalada No, no tengo los huevos llenos De comer eso Dale, vamos a comer Una milanesa La napolitana Y hablando de la economía No estamos hablando De la economía Y hablando de la economía Y hablando Y hablando De la economía Bueno, técnicamente Sí, pues ir Un Michelin Es caro Y hemos hablado De la economía Y ahí es donde Fede Te la estás patinando Como Fabiana Cantilo Con las abocados Yo estoy Anonadada Después te vamos a ver Haciendo una nota Con Tati Y ya pira diciendo De tanta Abocado Me quedé sola Me gustó el proceso Mental de Lucas Que fue En la reunión De preproducción Cuando dijimos Lo de Fabi Cantilo Dijo Yo voy a decirlo No sé quién dijo Hay que decirle Lo del abocado Entonces lo trajo Y lo dijo Porque lo había que decir Él lo tenía que decir Porque lo pensó Se lo vengo marcando Fede Desde que me vi El precio De ese abocado O sea Porque nos invitó Nos invitó A tomar el té Veo el menú Con un cafecito Encima te dice No, porque viene Con el latte No, no, no Y el juguito de naranja Y el juguito de naranja Un ring Para que sepas El juguito es un shot No, es un riñón Lucas odia el lugar En el que solíamos ir A merendar mucho antes Ok El que está acá cerca El que está acá cerca Y ese es el que le parece Porque no entramos El que vamos siempre No entramos Igual me gusta el lugar Igual hay un montón de lugares Se lo podemos ir cambiando Pero el que está muy cerca O el que está a una cuadra y media El que está a la vuelta No, la cara vuelta Que empiezan con S No No, no diría Que a mí me encantó No me comíamos afuera nosotros Para que el otro día Conocí al dueño Que nos vaya Que nos vaya haciendo un descuento Porque todo lo que ganamos acá Lo dejamos allá Yo le hice el chiste de Che, yo te pago medio alquiler Acá vengo todos los días Y me dijo Bueno, bueno ¿Qué está diciendo que es caro? El flat white no lo pagué Y yo tipo Tenía el avocado Todo una ensalada así Y yo empecé Me iba a regalar algo más Bueno Y te dijo Despacito Despacito Fue como una pelea de ratas Digo, vos pidiéndole Y te vas regalándote poco Ratatouille se podría Vos sabés que igual Desde que Lucas Me hizo dar cuenta De que la tostada esa Sale muy cara Cada cosa que compro Lo comparo Con el precio de la tostada ¿Cuánto sale un avocado toast hoy? No, no No es cualquier avocado toast ¿Cuánto cuesta? 12 Lucas 12 mil Hay que tomar solo mate CBC Para mí Para mí también Hagamos ruido de mate A ver Ah, qué rico Qué cosa bárbara El mate Ah, para Topo Necesitamos para el clip Que tomes un poquito de mate CBC A vos te lo puedo decir Porque está Toma negrita Sos de la casa Sos de la casa Olvidate No nos vamos a pelear por un mate Somos dos mujeres del espectáculo Yo entiendo esto El momento CBC del día de hoy Vamos a hacerle las preguntas patriotas Que es el juego que inventó Nuestra productora estrella Manuela Carballeiras Que ha tenido Algunos Sí, Carballeiras ¿Y cómo es? Todavía hace dos años Yo no acuerdo Manuela Carballeiras Además me dijiste Carballeiras también Me lo vas mutando ¿Cómo es entonces? Así ya le queda Manu Carballeiras Manu Car... Ay, le agregué una S Parece que le hubiese dicho otro apellido Carballeiras Algunas veces le ha ido muy bien este juego Otras veces Dejó un poquito que desear Yo le dije que el Topo Le dije Mirá que el Topo con el momento Es muy del juego Con los juegos es muy exigente Le dije ¿Tenemos música para juegos? Vivi de eso Sí Para 12 años vivi de eso Topo esto es así Tenemos preparado para que haya el croma Ah, dale Me encantó Me da miedo porque dice de comida O sea, ¿qué me van a preguntar? Le vamos a preguntar cosas de comida Imaginate Que no te vamos a preguntar ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Diez preguntas van a ser Y vamos a ver cuántas respuestas correctas tiene En la de sexo Camimayán tuvo dos Ninguna tuve Le hago una comparativa O sea, tenemos un parámetro Y después en que cojo Madre que sea el uso A ver Topo ¿Ya estás ahí? No tiene sentido con los números A ver, ¿tú derecha? Me encanta el uso de Aidan Dornes Para la derecha le dice Se olvidaron de vuelta el código del perejil, ¿eh? ¿Están todos ahí atrás? Podemos mostrarle Le mando a... Ana Chera, yo necesito que vos muestres en redes sociales ¿Cómo se hace cuando comparten en el celu? Mis sueños no son tan rados ¿Qué está pasando? Fue como agua Fefe Bongiorno acomodando la cámara de tapado de piel rosa Chicos, la versatilidad de Fefe Bongiorno De estar a la tarde acomodando una cámara con un tapado de piel Y a la noche hablando con Ángel de orito completamente serio ¿Vamos? Sí, a ver ¿Está listo el topo? A ver, topillo Pero claro que sí Querido, ¿qué te pensás? ¿Que somos unos improvisados? ¿Quién apagó el mic? A ver, probémoslo ¿Un, dos, tres? Que somos unos improvisados Bueno, bueno Bueno, tenías razón No se escucha A ver, a ver, a ver Sigue sin escucharse Grita, topo, grita La temática es... La temática es muy linda pero es un poco calurosa Chicos, a ver, a ver, a ver Yo ya pasé a tirármelo a... A ver, a ver, a ver ¿A la cuenta de tres está resuelto el tema de sonido del topo? ¿O vuela a la mitad de producción? Corre, Connie, corre, Connie Arranca, merro Siempre en mis preguntas, la puta madre A Nachiara Dije vuela a la mitad de producción Y a Nachiara Ustedes hicieron los cancheros que tenían todo resuelto, qué sé yo Bueno, eh Ahí ya está el topo Tampoco me vengas acá a bardearnos, querido Mucha camarita HD, pero la verdad que... Perdón, la oficina quieto está ahí Andá decírselo a él, topo No a nosotros Tensiones Che, estamos listos para que el topo adivine en el momento CBC Diez preguntas sobre comida A ver Arrancando en tres Dos Uno Va Topo Sí ¿Cuál es la carne más cara del mundo? Guayu Ocola Ay, muy bien Es correcto Claro Che, topo, ¿qué fruta puede ablandar la carne? Tenés opciones No sé Piña, naranja, manzana Piña Muy bien Topo, ¿qué especia da a los platos tradicionales de curry y su color amarillo? A, pimentón B, cúrcuma C, cilantro Cúrcuma Muy bien Che, sabe el topo de topo Sí, ¿viste? Cuatro, ¿cuál es el ingrediente principal del hummus? Garbanzo Muy bien Cinco, nombra tres comidas típicas mexicanas Choripán ¿Qué? No, no Taco, chilaquiles y un burrito, qué sé yo Es más, Tex-Mex Bueno, o sea, Tex-Mex ¿Qué dice? Seis ¿Cuál es la comida más consumida a nivel mundial? ¿Queso, hamburguesa o arroz? Hamburguesa No, arroz Ay, qué fruta noble el arroz Como me gusta el arroz, eh Pero le estás sacando todo el tiempo Che, topo, ¿cómo se hace el alioli? Aceite de oliva Muy bien Y ajo Excelente Muy bien ¿Cuál es el helado más pedido de Argentina? Dulce de leche Incorrecto Chocolate con almendras Es una mentira Che, mirá que el topo tiene heladería colorada, eh En la parte donde vos vivís seguramente no, pero en Wikipedia sí Esto es una helada Es una mentira eso Se te va el tiempo, topo, se te va el tiempo No, 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 no Esto es una mentira y está chequeado que es una mentira Topo, ¿quién inventó el pancho? Te tiro tres nombres si querés Pancho Villa Susanne Calisburn Anton Fershuanguer O Robert Slylerner El segundo Muy bien, muy bien Nombrá tres tipos de leches veganas Ay, bueno Almendra Sí Popgold No, no sería vegana esa Ay, qué falta de respeto Siempre se meten con mi cola Sí, es animal Es animal esa, perdón No, no sé, de soja y no sé De arroz Bueno, de soja no está listada acá, pero está bien Sí, de soja está listada Fuerte el aplauso Me faltó uno Bien, topo Nosotros hubiéramos contestado tres ¿Cuántas respuestas metió? Hizo ocho de diez Muy bien Muy bien Buen número Che, topo, gracias a que sos un Te mereces el título de cocinero Diecinueve de este mes arranco, ¿qué? ¿Cuándo es? Hoy Era hoy ¿Qué arrancas? No fui al curso No Me estás jodiendo Tenías un curso Arranco un curso No, topo Arrancabas Diecinueve de este mes ¿Qué dices hoy? Diecinueve de este mes Ahora, ¿cómo estás? Cualquier cosa los profes Acá está Cualquier cosa si lo buscan No, porque me empezó a pasar también Es que a mí me gusta la comida con la cocina, todo Pero de repente viene un chef recontra pro al canal Y es como No, porque viste que no sé qué Y yo no puedo no saber Claro Claro Como que te quedas muy afuera Sí, sé cocinar, más o menos Pero hay muchas cosas que me quedo afuera de agua mal Aparte el saber no ocupa lugar Ah, buen dato ese Si te preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la mejor yerba? CBC, claramente Muy bien Y por eso la gente de CBC te mandó este pack para vos Que sí Qué buen regalo Muchas gracias Un aplauso para la gente de CBC Gracias, CBC Me encanta, me encanta Che, ya empezaron a llegar audios de lo que odia la gente Un montón hay, sí Ah, la gente se odia un montón Está odiada ¿Querés un matecito? Hagamos todos catarsis Hagamos todos catarsis Acá nunca nos pasa, mate No, es como que el CBC llega solo para ese lado de la mesa CBC es un chivo de acá para allá Bueno, nosotros nos dimos que vamos a ver Pobre Lleon mata a Luqui que está haciendo señas ¿Al Duki? ¿Cómo te dije de que me digas así, Coni? A ver, un audio Yo también quiero Olé, chiquis, ¿cómo andan? Bueno, algo que no me gusta de mí Es el meme ese de que te van a elegir dos pastillas Y te las tomás Que decís, bueno, procrastinar con autoexigencia Soy ese meme Cuando tengo que hacer cosas Que por ahí me entusiasman mucho Pero a la vez me da mucho miedo hacerlas Y exponerte a eso Y decir, bueno, pero yo lo elijo y me gusta Pero antes pasar por ese nerviosismo Ah, quisiera no pensar tanto Y simplemente disfrutar y ya Ah, sí Hágalo Pero es difícil ¿Qué dijo Lucas? Siempre es difícil Y es difícil ¿Qué dijo Laura y Lucas? Pero ya si pensás Per se que es difícil Ya va a ser difícil ¿Vos, Luqui, qué opinás? ¿Qué fue lo de la procrastinación? La procrastinación Una lo usa Uno lo usa para no hacerse cargo de las responsabilidades Es un tema muy serio en la humanidad No, igual De verdad La economía La procrastinación No sabría Una vez escuché a una psicóloga hablar de esto Pero Nada, uno lo hace como mecanismo de defensa frente a algo ¿A qué? Lo googlean No me van a preguntar a mí que no soy psicólogo Soy un simple actor humorista Drag queen Che, es verdad, es verdad lo que dice No hay que procrastinar Pero para mí también es por el miedo Que vas a hacer algo Que eso puede salir bien o puede salir mal Puede salir mal Entonces te da miedo Entonces si no lo haces Lo vas pateando Te quedás con el celu Volviendo No sé yo Procrastinabas todo Es verdad Tiene que ver con eso también Pero después hay una satisfacción en el hacer Sí Obvio Y más las cosas que venís pateando, pateando las haces Y decís Es una boludez Es como ir al gimnasio Literal Literal Cuando procrastinás algo no les pasa que empezás a hacer cualquier otra cosa O sea, tenés que hacer la tarea para el parcial, ponele O estudiar para el parcial Que no me pasa A mí me pasó hace 36 años más o menos Bueno, pero con cualquier otra responsabilidad Entonces de repente te das cuenta que tenés que limpiar la casa O tenés que descolgar la ropa O tenés que Y empezás a hacer 240 mil cosas que no es lo que tenés que hacer Abrís toda la ventana de Windows menos la que tenés que hacer Exacto O abrís todas las ventanas y no haces ninguna Entonces tenés el doble de quilombo de lo que tenías per se Uy, esa es terrible O no Esa es terrible Hay que hacer la listita Es que, bueno Y tachar Después te muestro mi cuaderno Eso también es un problema de atención, yo creo Como cuando, viste, empezás a hacer una cosa A mí me pasa Yo sé que no tengo la mejor atención del mundo Empiezo a hacer la cama A la mitad me doy cuenta Digo, ay, mirá, dejé el calzoncillo acá No, no puedo dejarlo acá Voy, lo tiro en el cajón de la ropa sucia Cuando voy a la ropa sucia Veo ahí, veo que está todo mojado Digo, bueno, voy a pasar un trapito Cuando paso el trapito Voy a lavar los platos Porque lo busqué ahí el trapito Y después me acuerdo de vuelta de la cama Y la cama nunca se hizo Y la cama nunca se hizo Nada Porque después tenés que ir a otro lado Y todo por la mitad Yo lo que hago cuando tengo que hacer algo así Tengo diferentes agujeros negros Lo sabemos Bien usados Bien, bien Y muy negros Y muy negros Y muy agujereados Yo, por ejemplo Tengo que acomodar Y sé que gran parte de mi desorden Es la ropa sucia Entonces busco una bolsa gigante Y ya empiezo a tirar Todo lo que está fuera del lugar A la bolsa de la ropa sucia Capaz en el medio se me filtra Un buzo que no estaba sucio Me da paja acomodar Lo que sé yo A la bolsa Ah, no era tan ordenado Al final me cargaste Yo soy re desordenado Yo soy un desastre Son mis agujeros negros Para descubrirlos más Arroba Fede Pop Otra que ido Otra que ido A ver un audio Hola chicos Buenas tardes Yo no me banco a ser Tan intensa Tan sensible Todo me afecta Para mí El triple De lo que le afecta A la gente De mi alrededor Todo Lo bueno Lo malo Lo triste Todo Todo Y es como que a veces digo ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Yo lo primero que le quiero responder Es Eso es una sensación igual Vos no tenés forma de medir Si realmente lo que te pasa Te afecta más o menos Que el de al lado Hay una sensación Yo hablo mucho de esto en mi libro Ah, metí a chivo de vuelta Ah Yo hablo de esto que es Yo a veces siento Que el resto es más feliz que yo ¿Ok? Pero eso es por la misma Eso es por la misma ansiedad Y por el factor externo Sí Instagram Exactamente Sí, sí, sí Tiene mucho que ver con el eso Con el No me hubiera esperado Que digas Compararte Con el otro Y sentir que Siento que es algo igual Muy de esta nueva generación O de hoy No sé si es generacional Pero de hoy en día Para mí a todos nos pasa Es que antes no había plataformas En donde vos pudieras ver Que el otro estaba siendo feliz El otro día lo decía O'Quietto No me acuerdo en donde Creo que a la noche nadie dice nada Que decía Claro, hace una generación pasada Vos tu punto de comparación Capaz Si era al lado Nuestros abuelos Era, no sé, tu vecino ¿Entendés? Ahora tenés la posibilidad De compararte hasta con Justin Bieber Si querés Entonces es como una cosa Qué feliz que es ese, eh Sí, sí Cará, lo peor es que sabemos que no Claro Porque tenés una Britney Que vos decís Uh, Britney súper feliz Después se destapó una olla Que a la puta madre ¿Entendés? Claro Que en realidad no era tan fácil Como todo se veía Demi Lovato Luis Miguel Chicos, el rey sol Después ves la serie de su vida Y decís Menos mal que soy yo Y no soy este Claro Total Y hoy en día tenés todo esto Primero que todo Tiene una velocidad Que no tenía antes O sea, mismo Ponerle nosotros Que vivimos de redes Subís un video Decís videazo Hice una recontra entrevista A los tres días Tenés que estar viendo Cuál es la nueva entrevista Que hacés Porque ya está Rindió Y después esto Estás en tu casa Terminando de estudiar O tenés que hacer algo De laburo Y ves a Nachito En Coachella No Y salió Otros acá Caliente vos Caliente vos Es que no es No es algo personal Para nadie Ni estaba apuntado Y encima vos teniendo Que venir a cubrir el lugar Claro Yo en Coachella Igual yo siento Que es algo Que estuvo siempre O sea, debe estar Como más Como que aumenta La sensación Sí ahora Con todo lo que se puede Conocer de otras personas Pero siento que Es algo que debe Haber pasado siempre Como que siento Que es algo más Del ser humano No tanto De los medios externos Sí, pero hay cosas Que aumentan O bajan ¿Entendés? Son cosas como De las generaciones Exagerado Quizás sí Perdón, ¿qué hace Connie Sentada en el lugar De Santi coma? A ver Connie Ponernos música de atención No tenés el mic prendido No sabés ni prender Justamente por eso Hasta operadora llegué Puedo tirar audios Nomás Está prendiendo Pero chicos La idea de que haya más equipo Era que Connie Hiciera menos cosas también Me sumaron ser sonidita Es el pulpo Ya ve más Connie Está a ocho manos Están haciendo un montón de cosas Es verdad Porque tenemos cierre musical Para Yo mandé un video Para que la gente Vea nuestra Nuestra visión De cuando algo falla O cuando el Buda ¿Cómo? Pasa algo Tenemos un video del VAC ¿Se lo mandaron? A ver, ahí lo está Me encanta esto De cagar a pedos a todos No, se lo mandó a Manu Acá exponemos todo Exponemos estados de ánimo Las cagadas que nos mandamos La producción Perdón, Mer ¿Estuviste atenta al programa? Mucha Mer ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿De qué se trató el último audio? Podría laburar La persona que no Veía a las demás Que sentían más intensamente Que ella Mirá, te cerró el orto ¿Qué hace Mer de su vida? ¿Qué hace Mer de su vida? ¿Qué puede estar acá A las cuatro? Mermelada Todas las amigas de Cami ¿Cuánto te apuesto Que laburan Meli? No, no, no Yo trabajaba antes en Meli Ah, bueno O sea, nos conocimos ahí Con ella y con las Camis Sí, pero No tenés mucho laburo ahora, ¿no? Porque son las cuatro y media Estás sacadas de las tres No, no, los viernes tengo Short Friday Ah, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Ah, short Los viernes termino A la tarde de trabajar Short Friday Ay, a María ¿Se puede implementar acá? Chico, ¿qué le pasa a estos dos? Eso Este lado de la mesa está ¿Para qué me traen con este wey? Si ya saben cómo Nos ponemos ¿Pero qué le pasó? Porque, ¿qué hacemos de tu vida? Mermelada Hijo El topo se ríe porque Nunca nadie se rió de sus chistes Era muy malo, boludo O sea Es un porro Yo pensé que hacía merchandising Muy bien Una más ¿Quién de más? Yo pensé que era merquera Yo pensé que vendía merquiolate No Es una marca ¿Por qué? No, no No, ves que cagás el momento Vos sos un merquero Bueno, vemos el video O sea que yo soy un mercenario Por eso me tocó chivo Ahí tenemos el video Tiene una mercería Decía una Decía una Si no, no seguimos con el programa No, no se me ocurre Sos una mermaid Arredondela Tira Mercenaria Ya la dijo el pelotudo Ya la dije El pelotudo de Fede iba a decir Connie Connie Dale, a la chera Tira una voz Mer Trabajaba en Mer Ah, muy bien No, no, no Pero no puede decir la misma Mer Mer A Mer le gusta abrir los mercados Mercurio No, pero Yo Tira una palabra Suelta Yo tiraba una palabra Perfecto Bueno Mer tiene la luna En Mercurio Muy bien Anachana No puedo creer Que nos estén haciendo Hacer esto Igual Era obvio Hay una rutina hecha A las 3 de la mañana Me fui a dormir Era obvio Era obvio Que Mer Iba a tener un short Friday A las 3 de la mañana Por esta rutina Después de tener Tiene vergüenza Para que me pregunten Si jugo palabras con Mer Mira Vos con ese peluche No te podemos tomar en serio Disculpadme Encima nunca dijo De que trabajaba Que hacía nada No les quiero robar No nos robás Nos lo regalás Yo soy actuaria Trabajo en una empresa Carísima Actuaria La que hace números Como vos Que vos también actuás Claro Ah y después hacemos Un sketch Vos sos actuario Me gusta Me gusta Gran momento Nos han regalado Yo pensé que trabajaba En la mercería Al final La quería tirar Estuve diciendo Solo Se hacen los pelotudos Esta palabra Solo necesitaba tiempo Para pensar Sí Estaba comprando tiempo Coni Volvimos a vos No me he hecho las pelotudos Estoy tocando acá Para compartir Marcillas de dos Quiero usar en el celular ¿Cómo no me he hecho las pelotudos? Están muy desubicados No, igual yo banco Exactitud Sí Obvio La única educada Es a Nachiara Que tiene Mercurio Ahí está Fefe con el tapado Medaño Manuela fue ahí Solo a hacer pose Me encanta ¿Qué hace Nachiara También mirando? ¿Qué pito toca Nachiara ahí? Si ni siquiera sabe Buda ¿Puedes explicarnos Cómo te ayudan? Dijo que había un pito Para tocar y fue A Nachiara Hay chisme Y se acerca Es como O sea Ahí ella no podía solucionar nada Pero se acercó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En un momento le dijimos ¿Qué haces? No sé Porque yo estaba en la compu al lado Pero vi que estaban todos ahí En reunión Y yo dije Yo tenía que ver Claro Algo tiene que estar pasando A Nachiara tiene todos los chismes de Luzu Sí Supongo que va a hacer algo Con a Nachiara Es terrible Es tremenda La reunión de postproducción Se sienta ahí Te empieza a leer Sí Es que Los Ángeles De Anachiara Se está proyectando Para 2025 Tremendo Sí, es un proyecto Acá en Luzu Sí, a ver un audio más Anachisme Hola chicos ¿Cómo andan? Bueno Si hay algo que no me gusta de mí Es mi autoexigencia Y que se la traslado por ahí A otras personas Me pasaba en la secundaria Que mis amigas Tenían miedo De hacer trabajos prácticos conmigo Porque yo soy muy autoexigente Y me gusta que esté todo bien Malísimo este audio Y no tolero errores Y por ahí se lo traslado También eso a las personas Y no está bueno Buen chiste El del topo fue por la autoexigencia No lo entendí Hoy está en su pic del humor Por favor Yo dije Vengo un día Tengo que romperla Tanta por salir de gira Con Chiqui Ave Casis Che Voy a agarrar el audio Pero voy a reconvertir Otra pregunta Porque ella hablaba Como de transmitírselo al resto ¿Cómo haces Como madre Para no transmitirle Por ejemplo En este caso La autoexigencia A tu hijo O algo Porque yo siento que A veces me preocupa esto No se lo transmito Yo siento que yo como padre Le transmitiría todo a mi hijo Y no sabría como filtrar las cosas Es muy difícil Es muy complejo Boluda En realidad Esa es la dificultad De tener hijos Porque uno Es como es Y tiene que arreglar Un montón de cosas Para no trasladar Yo soy muy hincha pelota Constantino Imaginate con el orden En mi casa Todo Literal es el frisantino Pero laburo un montón Posta Laburo un montón Con mi psicóloga Para yo Esto que te digo Pequeñas pruebitas Que me pongo Tipo No lavo los platos Una noche No pasa nada Nadie muere Claro O hablar mucho Constantino Y decirle Estoy re en una Disculpame Perdón O sea Vamos a volver para atrás Me fui a negro No pasa nada Claro Me fui a negro No pasa nada Me acordé Del día que hicimos las fotos Sí Que estábamos todos como Sí me acuerdo Bueno tú ¿Qué cantas? Yo la Mañanita Y yo la cucaracha Y yo dije No, no, no Un momento Esto tiene que tener un Un orden Un orden Un hilo conductor Vinimos a ser patria y familia El día que hicimos la foto del programa Sí se traslada Que encima era Fue tremendo ese día Porque Lo que terminó saliendo en la foto Era lo que desde el inicio Dijimos Y coincidía Y como que todos estábamos Intentando lograr eso Solo que cada uno Lo estaba intentando lograr Por su parte Claro Hasta que dijimos Ok ¿Qué fue lo que pasó? Te ponemos en contacto Anita se empezó a gritarnos a todos Le empezó a pegar a Cami Mayán Le dijo ¿Qué no entendés? Taradita Fue una situación horrible ¡Nenita! ¡Nenita! Se puso negro mal Teníamos que hacer las fotos de Patri y familia Y nosotros queríamos como interpretar los personajes de una familia Teníamos una referencia muy clara de lo que queríamos Nos vestimos todos y cuando hacíamos las fotos Claro, empezamos a posar como cada uno pensaba que teníamos que posar Y Anita, me acuerdo que Me fui a negro primero Se fue un poco a negro Y como que lo notábamos que estaba más seria Y le dijimos tipo Che, ¿qué onda? Y ella nos dijo No me gusta para nada Porque no estamos interpretando lo que habíamos dicho que había que hacer ¿Entendés? Ok Y entiendo que lo estás trayendo como ejemplo de Se puede trasladar a veces la estructura de uno Sí, sí Pero igual es muy bueno que se traslade Porque la foto No, después entendimos que había un punto Claro Pero bueno Es difícil de manejar Que simplemente estaba Simplemente había que volver a traerlo Y que todos coincidamos en eso Porque la idea creo que era la misma desde el inicio Sí Y dijiste eso Y nos reacomodamos Como que de repente fluyó igual Sí Y la foto salió excelente O sea Es la mejor foto del usuario Es la mejor foto de todas las que hicieron O sea Y no estamos pegados O sea Tremendo Che, a ver Un audio más Chicos Odio ser tan empática Me pueden hacer mierda Y yo voy a estar ahí Y me pongo mal por problemas ajenos Pero al punto de estresarme Mal y llorar Y sufrir por sus problemas Aunque no pueda solucionarlos Nada Topo Te amo Topo Volvé a luz Te amo Topo Gracias Yo también Patrim familia Chicos Aguante Ana Kiara Gracias Para mí tiene algo con el Buda Ahí Ana Kiara Pero saludá a nuestro oyente Te está mandando un beso Gracias Qué braga Era mi mamá Ana Kiara No le gusta la iluminación de acá No, no le gustó No le gustó Pero está re linda Yo estoy muy rojo Pedí, tengo una noticia para darte Uy, a ver Llegó a los 3.000 comentarios la foto de Okiato ¡No! Muy bien Ahí en pantalla Tenemos los comentarios Teatro 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 Si hacemos teatro y sedaz Vamos a tener que laburar fuerte Ay, Connie ya la querés bajar ¿Pero qué está queriendo decir? Que no estamos agarrando la pala ahora, querida Vos, decilo vos que hace una semana que está faltando Cuchillera 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 Connie sería muy fácil Un par de cuchilleras, un par de aplausos Encierra y listo Ay, Guido El guido se desarme un poco y ya está Sería así Es tipo Ay, Guido Ay, Guido Gracias por venir Un aplauso para la audiencia Programón, dice Fede Que todos siempre son programones Programón, programón Somos nosotros cuatro boludos Hablando lo mismo de siempre Sí, recién dijo Ay, no, porque nos juntamos Después del programa a charlar Llegamos a la sala de postproducción Y dice Programón, chicos, eh Programón Che, qué onda los de... Vamos a merendar ¿Cuál es el chiste? Vamos a comer un avocado toast ¿Toast a merendar? Es verdad No voy a defenderme Así tal cual Pará, Anita dijo que si hacemos teatro Sale con conchero Y yo Todo full conchero, eh Con vos Estoy teniendo un déjà vu Dos concheros Estoy teniendo un déjà vu ¿Qué te querés, poner un conchero? Sí El topo viene Conductor invitado De conchero Me gusta El topo con conchero El topo con conchero Yo empecé a pasar dominales Dejá de hacer el programa de culinario Claro Che, a ver con un audio más Hoy hay cierre musical, eh Tealú, ¿cómo están? Amo este programa Amo a Patria y familia Lo que no me copa de mí Es que soy muy indecisa Siempre necesito la aprobación De la otra persona Para que yo Ejemplo Si tengo que comprarme algo Tengo que preguntarle a alguien Si está bueno Si me lo compro o no Nunca tengo el poder de decir Si me lo compro Bueno, está bueno Obviamente sabrán de que si No Topo, ¿qué es lo que es? Si no sabe cómo va a estar O sea, por lo menos Yo estoy igual, chicos Me vuelvo loca A veces pregunto Y le pregunto a uno Claro, cada una persona Que le preguntas Tiene un Un parámetro distinto Una opinión distinta Entonces vas Y vos querés complacer a todos Te haces un quilombo tremendo En la cabeza Y al final la cuestión De que te gusta a vos Si, no, punto No hay que complacer a nadie Exacto No, ya sé Te digo yo que me gusta Complacer a todo el mundo Claro, yo pensé En términos Fabiana Cantilo O sea, vas a ahorrar más plata De esa manera Vos vas a comprar menos Pero sí Comprate Fabiana Cantilo Ahora es un parámetro Estás cuidando la economía Ya no hay más Canales de finanzas Son canales de Fabiana Cantilo Ministra de Economía, Fabiana Me encanta Chicos, me siento identificada Con todos Ay Sí, te notamos Te notamos Me agarré el dedo Con el micrófono Viste que es medio maldito Oye ahí Carajo, está pasando Yo ya me lastimé con el micrófono ¿Qué es Santi Coma en cuatro Allá abajo? No, no Pará Igual me encanta Sí Ay, Santi Ay, Santi Qué lindo te quedan esos jeans Santi Cola Hablando de agujeros negros A ver, pasá por acá Por adelante Y saludá a la audiencia Chicos, es viernes Quedó como de la rueda en showmatch Santi Cola Santi Cola Santi Cola Quiero decir algo que acabo de notar A Nachiara cuando se pone al lado del Buda En la compu esa Empieza a mover el pelo Empieza a hacer así Y la acomoda Ay, se hace la linda Sí, te juro Aparte hoy se vino muy hot A ver tu outfit a Nachiara Que desfile Que desfile Para el teatro Sí, sí, tranca Para el teatro con Chero Para Nachiara Y para Santi Cola Para Nachiara Mueva Nachiara Ay Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Muy bien a Nachiara Desfila como reina de la primavera La actitud de Nachiara La quiero para mi vida Es máxima zorregueta Sí, sí ¿Qué hace ahora? ¿Pasa por ahí? Vamos La vas a de estar pensando ¿Dónde mierda vinimos? ¿Le podemos proponer a Okiato Que haya una cámara Detrás nuestra Apuntando allá? Sí, sería bueno Porque allá pasan muchas cosas Sí, la verdad que sería excelente Sí, sí Es que, bueno Nosotros somos un programa 360 Siempre lo decimos Sí, sí Pero siento que solo lo vemos nosotros eso Es verdad Sí, es verdad Creo que hay cosas que se pierden No, igual cuando pasa algo Vos te asegúes Te asegurás de marcarlo Filman a Kiara que está allá Filman a Kiara A mí lo que me mata igual Algo que amo Es que cualquier cosa Que se va un centímetro De lo normal De este lado de la mesa Tipo, vos querés hacer algo Y te querés tirar un pedo tranquilo ¿Eh? Y lo primero que reacciona es Porque de este lado de la mesa Están todos medio en Narnia Al Buda Depende el día Santi depende el día Pero a Nachiara Está así, ¿eh? Vio que levantaste una pierna Para tirarte el pedo Y hizo así Y ya tiene el TikTok abierto Ya tiene el TikTok abierto ¿Cómo hace? ¿Cómo hace tan rápido? Entrás a TikTok y dice Anita Espósito Con la voz de TikTok Anita Espósito Se tiró un pedo al aire ¿Por qué yo ejemplo? Hijo de puta Decí que me chapeé a la Ritó Decí algo mejor ¿Chapeaste a la Ritó? Ah, papá ¿No viste eso? Mirá No, nada Lo podés ver esta noche No, ese lo vi No, papá se fue al baño Justo ¿A qué fuiste al baño? Cochina Estuvo bueno el programa de la Ritó Nos banearon de Twitch Estuvo intenso No, no No te das ni idea Lo mal que la pasé yo al aire Si van a ver ese programa Hay un momento En donde yo me voy a negro Y dejé de hablar Y empecé tipo Creo que no se pueden besar No, me cogió a mí la Ritó Era un poquito más de besar Se paró Me agarró y me tiró Conte la mesa Yo seguí Yo seguí con el show Porque, nada Funcional siempre Y dije, bueno Una cojita Bueno, una cojita Menos, no me vas a cambiar nada Me tiró arriba de la mesa Y me empezó a hacer el gesto De que me penetraba Y yo Los primeros ¿Qué fue eso, Santi? ¡Narnia, Santi! ¡Santi es viernes! Hoy es viernes Santi está metiendo la trieja de vuelta No, Santi está en short Friday Short Friday Ya terminó Santi ya dejó de laburar Claro Por eso me sentó a mí ¿Qué se piensa? Bueno No, es short Friday mes Y me empieza a hacer Como el gesto sexual Y de pronto Desaparece Luzu TV de Twitch Yo A negro literale O sea, empecé Y le empiezo a mandar Mensaje a todos Los que están allá Chicos ¿Alguno puede ver Twitch? ¿Alguno puede ver Twitch? Y empieza Manuela No, no, no Nadie Anachara creo que sí No, tampoco Yo dije, listo Cagué el canal De Luzu TV ¿Cuánto tiempo estuvo bañado? 20 minutos Y volvió con restricción para menores Igual bastante Mirá Igual no estuvo tanto tiempo bañado Me parece 10 minutos Sí, re poco O sea, volvió con restricción Pero tuvo poquito Porque 20 minutos No, yo casi me muero Yo no sé cómo Che, ya vienen Ya vienen cierre musical Que viene Onda Sabanera Que la van a romper Chicos, grupazo 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 Con mentillera Yo me pongo a hablar mal De todo el mundo Con todo el mundo O sea, me cruzo a mi vecina Y le hablo mal De mi otra vecina Y después me cruzo Con mi otra vecina Y le hablo mal De la vecina Con la que hable mal Me encanta Chusmear, chusmear Y yo así me entero las cosas Y puedo seguir chusmeando Me encanta que lo afronte Fuerte el aplauso Muy bien Para la chusma de mierda está Y no tiene nada de malo Mientras no traiciones a tus amigos O amigas Habla de quien quieras El chusmerío Encima Argentina siempre Consumió mucho chisme Algunos vivimos de eso Así que Bueno, acá la tenés Acá con Fefe Te hacés un festín Igual, es un debate válido Yo tenía una amiga Que pasaba Que le gustaba tanto chusmear Que ya en un momento Se le fue de las manos Y era Nos juntábamos en un cumpleaños Y ella iba con una persona Y le contaba un chisme de la otra No Y lo hacía enfrente de nuestras caras No, por eso ya es mala leche Claro Comparábamos Sí, por eso es examiga Comparábamos Y yo decía Che, me acabas de decir esto de tal Pero a mí me acabas de decir esto de vos Y se le fue de las manos El chisme nunca ¿Qué? El chisme nunca tiene que ser De tus amigos O de la gente que uno quiere Pero después De no sé Lo que quieran hablar Es gratis Lucas, no te hagas que nosotros Encerramos gente En la reunión de postproducción Para que recuéramos Todo el chisme Pero no estábamos hablando De amigos nuestros No, no Gente lejana Gente lejana siempre Si, total opinar es gratis Es verdad Che, Mer ¿A vos te gusta chusmear? Sí ¿Sí? Sí, sí Me gusta chusmear Contame un chisme de Kanye Mayan Que no sepamos No, no puedo Mi amiga Claro, ¿ves? Está siguiendo la regla Buena prueba Pero yo soy malísima Para eso ¿Por qué? Para chusmear Porque yo me olvido las cosas No he prestado atención No sé Y a veces me pasa con ellas Que me empiezan a preguntar cosas Y yo no me acuerdo O mi hermana Vieron que mi hermana ayer Se quedó y estaba chocha Que estuvo en la reunión De postproducción Escuchando todo Fede pensó que la estaba grabando No Yo estaba ¿Qué haces grabándonos? No Fue tremendo lo que hizo Poné en contexto a la gente Estábamos chusmeando En la reunión de postproducción Y yo empecé a contar algo Y de pronto No me acuerdo La referencia a otra cosa Yo ni me acuerdo que era Voy a contar lo que se pueda Sí Hubo un hecho hace poco Entra Trudy Hubo un hecho hace poco Que a mí me generó Cierta inseguridad Lo estoy contando bien Entonces cuando la veo A Belumayán Agarrar el celular Y hacer así Yo le dije Vos no estarás grabando Hija de puta ¿No? Pero fue un comentario Jocoso Al azar Eso habla de cómo tenés El culo de limpio Vos querido Está sucio Es que hubo un día Que pasó una situación Ah Igual el ejercito de Dama Está todo publicado La patria de familia Hace una semana o dos Pasó una situación Que nos dejó a todos Muy consternados No voy a decir más Exageradísimo Lo que está diciendo Este hombre Quiero saber ¿De qué habla? Nos enteramos ayer Literalmente ¿Cómo vendes? Tremendo Ay no, no, no Pero bueno decimos Que laburás en LAM Venta, sabe, venta Somos mujeres del espectáculo Somos mujeres del espectáculo Hay que generar un momento Para el clip Para que Nacha Tenga laburo A ver un laburo más Hola, ¿cómo andan? Buen viernes Algo que no me copa de mí Es que no tengo iniciativa Sea que hace un mes No voy al gimnasio Y tengo que arrancar de nuevo Y digo voy a arrancar Voy a arrancar Pero el hecho no lo hago Mandar ese primer mensaje No tengo iniciativa Y no me copa nada ¿Se puso a llorar? Ay, me dio esa sensación A mí también Amor, veniste un día a la tribuna Que te damos un poco de cariño Si tenés suerte Te sentamos en producción Y te damos consejo Me gustaría saber Cuántos años tiene Porque también Hay como una cosa De exigencia Con la inmediatez De las cosas Y con ser alguien A los 15 minutos de vida Paremos un poco Recontra Y hay una gran presión Por hacer todo Antes que el resto Y muy joven Todo lo tenés que conseguir Antes de los 20 Porque vale más Algo así leí de tu libro Que no me lo mandaste Me estoy citando a mí mismo ¿No lo tengo? ¿No leí un libro? A mí casi que tampoco Me valió a toda la gente nueva No, a mí casi no ¿Cómo la gente nueva? Mi amor, estás hablando Con los talentos Yo un día traje para todos Y vos ese día decidiste no venir Y se lo firmé ¿Lo tenés firmado, nena? ¿O no? No, me lo tengo firmado A mí me lo escondiste ¿A la Chiara? Yo lo tengo, eh Lo tengo firmado Siempre cada una Chiara ¿Se le diste a Santi Coma? ¿Santi Coma se lo di? Yo tengo también Bueno, es que ¿dónde estabas ese día? Acá trabajando Si no vino con esta galloca explotada Ay, Fefe ¿Cómo vas a hacer ese gesto? Explotada Explotada Estoy entregando de a poco Guay Se va a hacer de a poco Se va a entregar Se va a entregar Lo hace a propósitos Manu, escúchame Aparte no es cierto Imagínate que hoy Okiato le dijo Ah, bueno, casi me lo compraba Sí, Okiato me retó Gracias, Connie Hoy se lo entregué a Okiato Okiato me echó con huevos Por favor, en los tribulares Nosotros somos tus amigos Obvio que no es el propósito de esos términos Hoy se lo entregué a Okiato Y me rompió el orto Ay, arrejado Aú Y no me di cuenta No, voy a traer Tengo más Pero esperen que también me lleguen a mí Uh, está ofendidísimo A Manuela Carvalheiras Santi Coma Pará, pará 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 Está al lado tuyo Hija de puta Si quieren me lo tatúo Ah, bueno Traemos tatuador Tatuador Mañana, eh Tatuador Mañana No, el lunes Voy a decir algo Por favor, descansemos un día de esta locura Porque no sé Este programa sin sonidista No funciona Porque hay micrófonos Hay cables Pero yo te voy a explicar algo Andate un ratito a ver si funciona el programa Yo a Fede Pobre Santi Coma Coma Coma, no era ¿Qué hace Santi? ¿Qué está haciendo? No, se va Se va, se va Abandona el móvil Carmen Santi Coma Yo a Fede lo conozco hace una Por más de que él no me conocía a mí Yo me lo cruzaba en los pasillos hace un año Entonces Digo, bueno, hay otro tipo de ¿Vos no la conocías? Yo la conocía Te lo cruzaste en los pasillos Y ahora veo que Santi Coma lo tenía de Andrés Pero pensé que éramos amigos Vos faltaste ese día Todos los días Te veo una vez por semana falté Bueno, los estoy entregando de a poco, chicos Lo que yo quería decir Es que en mi libro Yo hablo de este tema Luna de Plutón Que tiene que ver con La presión por hacerte de joven Y hago una comparación ¿Vieron cuando vos abrís No sé, una noticia Que siempre te destaca en la edad de la persona Y te dice, no sé Ariana Grande La cantante más joven En ganar un Grammy Sí Es como tipo Es cosa que subo yo No, pero claro Por eso ¿Por qué es más importante El Grammy de Ariana Grande Que lo ganó, no sé, a los 16 Que el Grammy de Susan Boy Que lo ganó a 50? ¿Por qué me destacás Su edad? Porque si lo ganás a los 16 No es lo mismo que ganarlo a los 70 Que tenés toda una vida recorrida Todo un conocimiento recorrido O no, no Porque es un Grammy, boludo O sea, Susan Boy Tiene una carrera cortísima también No digo que le quita valor al Grammy de Susan Boy Lo que digo es que sí le da un poco más de reconocimiento A una persona de 16 años que ganó un Grammy ¿Quién es Susan Boy? A mí no me parece que Yo creo que es eso que está bien comparado Me parece que es el mismo logro Es el mismo logro A distinta edad Pero por eso Pero es remarcable que alguien a los 16 años No, lo que pasa es que O sea, como que es un hecho Sí, el tema es que no hay que exponerlo De una forma que la gente se agarre de eso Como si eso le diera Claro Una connotación distinta Total, yo no estoy diciendo que hay que ganar un Grammy a los 16 Pero digo, si alguien gana un Grammy a los 16 Me parece que es remarcable O sea, que se remarca ¿Para mí que es el mismo valor que si lo ganás a los 30? Porque, perdón El valor, entiendo por el tiempo que quizás le tomó ganarlo Pero si fuese una persona que empezó su carrera musical Hace un año Como es el caso de Susan Boyle Cuando creo que lo ganó Sí Tuvo un recorrido cortísimo Por más que tenga 60 años ¿Entendés? Y bueno, y ahí la noticia empieza Con un recorrido muy corto De un año en la música Claro Claro, boludo Nunca leí esa noticia Jamás No, bueno Pasó con Sia también Que la remó 55 años Haciendo música que no escuchaba a nadie Yo la escuchaba Bueno, en un momento la pegó Y ahí todo el mundo dijo Como mirá Se puede ser una popstar a los 40 y pico de años Ah, está entrando, perdón Susan Boyle Hacer el cierre musical Usain Bolt Tenemos cierre musical de hoy Lo dije mal ¿Por qué? Ah, porque no sé quién es Susan Boyle ¿Usain Boyle es un corredor? ¿Es un corredor o no? Yo estaba pensando Chicos, pero no Usain Bolt es uno Y Susan Boyle es otra Es una cantante Ok, ok Hablamos todos el mismo tema ¿De qué hablan? Bueno, chicos Es Short Friday No rompan las pelotas Es como el día de las fotos esto ¿Y tú qué estás contando las mañanitas? ¿Y tú? La cucaracha Ay, chicos Me voy a hacer pis No, basta No, yo también Arranqué muy orgulloso diciendo Esto es un programa de verdad ahora Están ordenados Están cosas Esto es un kilómetro Bueno, un poco de todo El Short Friday quiero que quede Fui ¿El Short qué? Short Friday ¿Podemos antes de ir a la música Cantar el Dios del Coito? Porque después yo no darcho Igual yo siento que no estoy en rudo Este es fin de ¿Qué? Este es fin de no coges Bueno, era hora que pares un poquito, querida Ay, sí La verdad que vos ahí Eso, mirá Bueno, esto empieza Esto empieza de esta forma A ver Dios del Coito Dios del Coito Dios del Coito Ya estoy aquí Dios del Coito ¿Quién? Dios del Coito Bien Inmóquenlo Dios del Coito Ya estoy aquí Es un podcast Dios del Coito Dios del Coito Dios del Coito Ya estoy aquí Dios del Coito Dios del Coito Dios, el consuelo Estoy aquí ¿Qué? Boludo, la tenés mojado Sí, 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 estoy chivando un montón, chicos Miren esto, miren esto Miren esto ¡Está meado! ¡Está meado! Miren esto, paren Me chivan los huevos ¿Pero por qué tanto? Porque tengo este tapado de mierda hace tres horas ¿Sabes qué es lo peor? Hubo un momento de programa ¡Sacatelo, boludo! Hubo un momento de programa Que yo me toqué Porque digo ¿Por qué tengo todo mojado? Y me toqué Y dije Esto en algún momento Va a ser utilizado a mi favor Aparte arrancaste tipo Ay, el tapado de Lali No sé qué Ahora está tapado No, no, no No, no No me puede pisar tanto el árbol Lo bueno es que sabemos Que sos buen lubricado Sí Estás bien lubricado Estás bien lubricadito Sí, sí Chicos, el chat está estallado En este momento Y si tenés una uriola en el orto De agua, boludo ¿Cómo no va a estar estallado? ¿Cómo te pones a tuerquear ahí con todo el jugo? Chicos, hay que darlo todo Lo peor Ni siquiera lo escondió No, no No, esto activa más No hay Dios que salve Sí, sí ¿Dónde ves eso? Todo esto activa más Todos sudados Imaginan tu colacha No No se ve No se ve No se ve No, no, gracias No voy a tocar No, no, no Te agradezco En serio Me lo imagino Toca acá, Connie No, no Dale, boluda Tocame la cola No, no, no ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué va y le toca la cola? Encima le hace La próxima vez que traigamos tapados Que traigamos un pañuelito Con varios Fede devoró Sí Puede ser Sí, con eso te devora, amor La tela de este pantalón Se está devorando toda Che, hoy tenemos cierre musical Tremendo, eh Propuesto por Anita Espósito ¿Está como otro cabello? La gotita Estamos al aire Se veo Se veo ¿Qué querés presentar? Está sentado arriba del cabello Poneme la gotita Chicos, está Primera gotita Está tipo a marca con el cable Está sentado en el cable ¿Vos entendés? ¿Quién se sienta después de mí acá? Mateo Ay, Guasconi le voy a dejar todo chorreado ¿Viene Guasconi? Perdón Bueno Presentamos Es que la gotita me mata, boluda Con ustedes Bueno, chicos Ya está Como esto se desmadró todo Nosotros nos quedamos sin tiempo Hoy tenemos Hoy tenemos Un cierre musicalazo Propuesto por Anita Quiero todos en sus casas bailando Como nosotros Acá me dicen que estire, que estire No sé que me estirán La cola mojada Todos Con ustedes Onda Sabanera Voy a mear por tiempo Y vengo a bailar Arriba a todos, todos, todos ¡Eso! ¡Eso! Te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós No hay gritos, vaya, aguantote En mi mente está caro que ya hoy te vas En mi corazón que no lo quiere aceptar Es que no hace falta tu cariño, tu calor Dime cómo olvidar el dolor Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a dar cama Y te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a dar cama Las palmas arriba Todo, todo, todo ¡Tuyo, mi corazón! ¡Wopa! ¡Eso! ¡Ché, tremendo! ¿Te gustó? Pero mirá Acá la gente no baila Porque son unos amargados ahí atrás Pero hoy se pararon todos Sí, porque bueno Una canción muy con Keper conocida Bueno, por el corazón Una canción que hicimos con Keper El año pasado Fue de la canción del año Tremendo Y obviamente, bueno Después de un montón de éxitos también La banda está cumpliendo 25 años ¿25? El 7 de agosto Los quiero invitar Sí, obvio, a ver El 7 de agosto Hacemos nuestro primer teatro Después de 25 años Me encanta, ¿cuál? Estamos en 25 años De Onda Sabanera En el Gran Intuzangó Perfecto Es miércoles Es miércoles A mitad de semana Para cortar la semana Perfecto Estamos ahí Ya promocionando Lo que va a ser este teatro Que va a ser algo muy temático Y vamos a contar un poco Toda la historia En ese mismo día Toda la historia De los 25 años De Onda Sabanera Así que contentísimo Me encanta Todos van a estar ahí Los invitamos Están todos invitados Topo vos también Todos ahí atrás Che, el siguiente tema Quiero que vengan todos a bailar Fefe Sí, aparte encima Aparte es una canción Un clásico de la cumbia colombiana Me encanta Así que me gustaría Que vengan a bailar todos Por favor Ahí, Mera, Nachiara Queremos terminar este programa Con mucha energía Como lo viene haciendo siempre Por favor Nos encanta Nos encanta Gracias Gracias por favor ¿Qué suena más? Cuanto quiera maestro Ahí estamos Vamos de sesión Ahí estamos ¡Woo! ¡Cumbia colombiana! ¡Aluzu TV! ¡Woo! ¡Saboroso! ¡Y eso! ¡Vamos! Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia famosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia famosa Y la gente baila con mi emperón Cuando lleguen el final de mis notas Dejen que el baile todos al monotón Con mi ritmo alegre y cumbia perón Si les toco un paseo vallenado Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor nos complace Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Arriba las palmas ¡Gracias! 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 Llegó la cumbia Luzu Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Sabroso Y siempre voy pa'lante como un misionero Hacemos clásico Eso Las palmas arriba Vamos todos, todos, todos Vengan allá atrás Sabroso Sabroso Saber Que el hombre que tu amaba ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor Tan sincero y transparente como vos Está tu corazón partido en dos La culpa de ese hombre que te abandonó Que te abandonó Llora y no encuentra explicación Sufre mi corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirá Tanto sufrirá ¡Uepa, uepa, 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 uepa! ¡Sabroso! ¡Uepa! Seguimos con las palmas arriba todos, 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 todos Vamos a ver ese clásico colombiano El pescador Las palmas arriba ¡Vamos! Los chicos si quieren hacer un trencito lo pueden hacer ¡Sí, trencito! Ahí estamos, eso Ahí estamos Vamos a ver ese pescador Va subiendo la corriente Con su chorro Con su chorro se atarallan La canoa del bareque Para llegar a la playa La luna zona sonriente Con su mágico encendor La canoa del valiente Del valiente pescador Baila con la lluvia Baila con la playa Lo tiene por duro Lo tiene por duro Sonriente Con su atarallan El pescador Baila con la lluvia El pescador Baila con la playa El pescador Lo tiene por duro Sonriente Con su atarallan Ahí estamos, ya Mira Mira ¡Sí! Baila con la lluvia Baila con la playa El pescador Lo tiene por duro Sonriente El pescador El pescador Baila con la lluvia El pescador Baila con la playa El pescador El pescador Lo tiene por duro Somos atarallan Somos atarallan Patria y familia ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Tremendo, tremendo! Fuerte el aplauso para Onda Sabanera ¡Claro que sí! ¡Increíble! ¡Que vinieron a cerrar! Cerraron Patria y familia ¡Gracias Topo por venir! ¡Se quedan con Entre Nosotros hasta las... ¡7 de la tarde! ¡7 de la tarde! ¡Chau chau! ¡Gracias Onda Sabanera! ¡La rompieron! ¡Gracias! ¡Gracias! Si llegaste hasta acá dale like y suscríbete al canal y si te gustó este video acá... allá Guido ¿Dónde mirás? allá acá tenés el próximo ¡Sí! Una lección ¡Gracias! ¡Gracias!